Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte de 24D. ¿Qué hubiera pasado si Naruto era nieto de Madara? Le inyectaban células de Asirama y despierta el Rinnegan. Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 24. 1 de Enero tal como le había dicho a Hagoromo, después de una hora, Naruto estaba listo para moverse nuevamente. No había ataduras que pudieran retenerlo por mucho tiempo. Podría haber elegido manifestar una imagen de sí mismo en esta aldea, pero eligió venir aquí para sentar las bases él mismo. Un clon no haría esto, sus propios ojos y manos serían testigos de todo lo que iba a hacer. Actualmente se encontraba justo encima de Konoha. Su presencia aún no había sido notada porque aún no había pasado la barrera que rodeaba la aldea, estaba flotando justo encima de ella. Sin importarle si lo detectaban o no, Naruto descendió por la aldea y atravesó la barrera. Su descenso al suelo fue muy lento y relajado. No tenía prisa por abandonar Konoha, por el momento. Y su trabajo iba a ser poco, por lo que no había necesidad de trabajar contra reloj. Naruto finalmente se acercó al suelo en el centro de la aldea, el distrito civil, y parecía una de esas calles comerciales. No había paz en las calles. Mucho ruido sobre esto y aquello, música fuerte invadiendo sus oídos, los hipócritas borrachos riéndose de esto y aquello. Aún así, Naruto lo ignoró todo. La gente del distrito se dio cuenta rápidamente de su presencia, era imposible no hacerlo. Había bajado su poder solo para que pudieran sentirlo. Quería que sintieran su poder solo para que pudieran entender con qué estaban lidiando. Algunas personas pasaban junto a él con cierta curiosidad, hasta que lo vieron bien y se dieron cuenta de quién era. Algunos entraron en pánico, mientras que otros parecían dispuestos a apedrearlo hasta matarlo, a juzgar por las miradas acaloradas. A pesar de que no tenía el pelo rubio, estas personas podían reconocerlo a cualquier hora del día. ¿Cómo podían confundirlo después de todo? Su sentido de su presencia era bastante extraordinario. Naruto comenzó a sentir emociones negativas por parte de estas personas. Estas emociones inundaron sus sentidos como una ola tórida del mar. Las emociones casi violaron sus sentidos y los apagaron. El tipo de odio que sentía sería repugnante para cualquier humano. A pesar de todo, Naruto simplemente mantuvo la calma mientras escuchaba sus diatribas. ¿Qué está haciendo él aquí? Mirando lo tan poderoso dentro de nuestro pueblo, ¿quién se cree que es? ¿Corre el rumor de que lo han desterrado? ¿Que lo trae por aquí? Traidor. ¿Se atreve a volver aquí después de atacar a nuestro Okage en la cumbre Kage? ¿Es un criminal buscado en otros pueblos, que lo trae por aquí? ¿Ha venido a traer problemas a nuestro pacífico pueblo? ¿Con él siempre hay problemas? Ah, esa cosa ha vuelto. ¿Por qué no nos deja en paz? Solo espero que Tsunade-sama y Hiraiya-sama lo maten, o que lo ejecuten públicamente por traidor. Le dimos un hogar y luego nos traicionó. No se le debe permitir vivir. Deberíamos apedrearlo aquí mismo. ¿Sí? Pero nadie hizo ningún movimiento. Esos murmullos que Naruto escuchó de los aldeanos que se habían alejado. A pesar de sus pensamientos, todavía podían sentir su poder. Incluso con lo que decían sobre él, Naruto no sintió nada. Ni siquiera tenía ganas de desahogarse o golpear a alguien. Simplemente les permitió expresar alegremente sus sangrientos pensamientos. Alguien fue realmente valiente al acercarse a él. ¿Finalmente decidiste aparecer desde cualquier agujero en el que te hayas estado escondiendo, eh? Hoy es tu día. Okage-sama se asegurará de que no abandones esta aldea. Te enfrentarás al juicio por tus crímenes, traidor. En realidad trató de escupirle al rubio, pero nunca salió. Simplemente tosió. Naruto ignoró al hombre y se concentró en mirar el cielo despejado. Estaba esperando que aparecieran Tsunade y su compañía. No pasó mucho tiempo antes de que los civiles llegaran al Okage, rodeados por Hiraiya y Kakashi aparecieron con varios ambu. Todos los rodearon, luciendo preparados para cualquier cosa. Humanos asquerosos, repugnantes a simple vista, dijo Naruto, no dirigiéndose a nadie en particular. Pero todos lo escucharon con claridad y todos entendieron a quién se refería. El hecho de que tú estés aquí y Sasuke no significa que él haya fracasado, afirmó Tsunade en un tono de total formalidad y seriedad. Su mirada firme estudiaba la figura de Naruto con curiosidad. Naruto la miró de frente, inclinó un poco la cabeza, pero sus ojos no estaban fijos en la Okage, sino en la mujer de cabello morado que estaba detrás de ella. En un movimiento silencioso que dejó a todos con los ojos muy abiertos, se puso frente a Yugao, pero su bastón permaneció donde había estado. Tristeza, anhelo, esperanza y alivio, esas fueron las emociones que leyó en ella. De hecho, eso era lo que estaba sintiendo, pero lo dejó de lado. Le sonrió, pero no pudo decirle ni una palabra. Naruto no le devolvió la sonrisa, su rostro permaneció neutral y parecía natural. Habló de nuevo. Interesante. Luego desapareció de nuevo con su bastón. Silencio Yugao sintió como si algo se hubiera roto en su corazón. No había nada dentro de sus ojos, solo un vacío. Este no era el Naruto que ella conocía. Esta era una persona completamente diferente. Ni siquiera la saludó, ni dijo algo que pudiera calmar su alma. El pensamiento le clavó una daga de madera en el corazón. ¿Dónde estaba el amor? Tsunade apretó los dientes, ¿vas a decirme por qué estás aquí o debería ordenarle a miambú que te detenga para que podamos decirnos qué quieres? El quinto Okage habló con un gruñido bajo, con los ojos todavía entrecerrados mirando directamente a Naruto. Naruto pareció interesarse un poco en ella. Mentirosa, dijo con suavidad. Independientemente de lo que diga, vas a terminar ordenándole a tuambú que me capture. Realmente no deberías presentarlo así. Tsunade no se dejó intimidar ni negó que haría algo así. De hecho, apreció que él entendiera las cosas a la perfección. Ahora que ya sabes cuáles son tus opciones, ¿deberíamos ponernos manos a la obra? ¿Dime qué quieres? O te llevaremos a nuestras habitaciones especiales y te quitaremos todo lo que queremos de la cabeza. Mentiroso, dijo Naruto nuevamente, en el mismo tono. Incluso si te respondo, de todas formas intentarás llevarme ante Inoichi para que pueda leer todo lo que está en mi cabeza. Sabes que la tortura no funcionará, por eso ponen a Inoichi en la situación. Dígalo como quiera. La situación cambia de todos modos. Su presencia aquí viola su destierro y sigue siendo un criminal buscado. No importa si miente o no, todavía tiene que ser juzgado por sus crímenes, respondió Tsunade encogiéndose de hombros. Por si sirve de algo, desearía que las cosas hubieran resultado un poco diferentes a esto. Mentiroso, respondió Naruto neutralmente. Tsunade ahora estaba molesta. Si te estás poniendo muy nerviosa, siempre puedo hacerte hablar. He estado estresada últimamente y me vendría bien un saco de boxeo. A pesar de que esas palabras salieron de su boca con confianza, la rubia Okage dudaba que pudiera hacerlo. Se sentía mucho más poderoso que Madara y los cinco Kages no podían derrotar al infame Uchiha, ¿qué pasaba con él entonces? Sin embargo, eso no significaba que ella fuera a dar marcha atrás sin luchar. Había muchas formas de derrotar a un enemigo poderoso. Lamentable, esa fue la única palabra que salió de la boca de Naruto. La respuesta molestó demasiado a la Okage. Pensó en abalanzarse sobre él por eso. Pero antes de que pudiera saltar sobre Naruto, Hiraiya cuestionó. Sasuke fue tras de ti, y si estás aquí significa que fracasó. ¿Lo mataste? Preguntó Hiraiya en un tono tranquilo. Naruto lo miró por un momento. No, dijo. Te diré por qué Uchiha Naruto ha venido aquí. Ha venido a preparar el escenario para la redención, dijo y agarró su bastón, que había estado flotando por sí solo a su lado. Sí, no había razón para ocultárselo ahora. Iba a comenzar, mejor que se lo dijera antes de que comenzara. No había nada que pudieran hacer al respecto. No podían detenerlo, incluso si les dijera exactamente cómo iba a llevar a cabo la redención. ¿Redención? ¿Qué quieres decir con eso? Sucio, repugnante y vil, afirmó Naruto con sencillez. Incluso cuando esta aldea está equivocada, está bien. No reconocen sus propias faltas, nunca admiten sus defectos. Se regocijan en esta vil paz y continúan bailando alegremente en esta falsa paz. Tal vez sus líderes tengan razón, pero estas personas a las que dirigen son golondrinas, cerdos repugnantes que deseo reerimir. Todos lo miraron con los ojos entrecerrados, pero fue Tsunade la primera en hablar. Disculpe. Sé que la gente de Konoha le hizo daño, pero no quiero decir que esta gente sea vil. Y esta paz podría haber llegado por otros medios, pero también hemos sufrido un gran dolor. Estas personas han perdido a sus seres queridos, han perdido tanto. Qué lástima, respondió Naruto con sencillez. No había nada en su tono, en sus ojos. Miró hacia el cielo, lejos de los humanos. Todos perdemos algo de vez en cuando. Pero lo malo es que ustedes piensen que su dolor es mayor que el de todos. Tú eres un claro ejemplo de eso, Tsunade. Si crees que tu dolor es mayor que el de todos, ignoras el sufrimiento de los demás, excusas tus defectos en tu propio dolor. Ciertamente, puede que haya pensado que mi dolor era mayor que el de cualquier otra persona. Quiero decir, perdí a mi prometido y a mi hermano por esta aldea. Pero Hiraiya me hizo darme cuenta de que no era la única que sufría. Hay otros que han perdido más que yo. Lo que intento decir es que, con el tiempo, todos aprendemos, razonó Tsunade, en tono firme. Aprendí que todos sufren, pero no me corresponde a mí decidir cómo la gente debe superar su dolor. Sin embargo, con el tiempo, todos aprenderemos. Esto era muy desconcertante, aparte de la nueva apariencia de Naruto, se sentía mucho más fuerte que en la cumbre de los Kage. Y su forma de hablar y la expresión de su rostro, todo estaba vacío de cualquier emoción, pero se sentía natural. Ella no entendía cómo, pero incluso si pudiera ser clasificado como sin emociones, sería correcto que él hablara de esa manera. Se sentía natural para él hablar de esa manera. Te tomó 20 miserables años de avergonzar el nombre de tu abuelo y de los Seju para que te dieras cuenta de tus faltas, el tono seguía siendo suave, sin cambiar nunca de tono. Las palabras simplemente salían de su boca. Tsunade lo miró con enojo, pero él seguía sin mirarla, no miraba a nadie en realidad. Al menos yo cambié, a diferencia de algunas personas. Se arrepintió de esas palabras después de que escaparon de sus labios. Los aldeanos aún no han cambiado. Hirai ya decidió intervenir en la conversación entre los dos. ¿Qué te da el derecho de redimir esta aldea y cómo exactamente planeas redimir a Konoha? Exigió el sabio sapo con los ojos entrecerrados. Kami tiene sus métodos, respondió Naruto con sencillez. Soy una fuerza de la naturaleza. Soy Kami, quien trae justicia y orden a este mundo. Hubo varios resoplidos de los sambus cuando Naruto se llamó a sí mismo Kami. Ciertamente eres fuerte, pero debes haber cambiado para llamarte a ti mismo Kami. Siguieron algunas rondas de asentimientos. ¿Esto es por lo que te hizo la aldea, Naruto? ¿Es esto algún tipo de venganza? Yugao finalmente recuperó la voz para preguntar. Naruto se giró para mirarla y la miró por unos momentos antes de responder. Kami no tiene emociones como la venganza, pero Naruto antes había tenido esos pensamientos. Solo existe la redención. Una parte de mí ha vivido en esta aldea el tiempo suficiente para saber lo que sucede en la oscuridad. Durante años esperé pacientemente, pensando que cambiarías, pero no has cambiado y mi paciencia contigo se ha agotado. ¿Por qué no lo dejas en paz si no tienes pensamientos de venganza? Cuestionó Jiraiya, trabajando en posibles formas en que pudieran lidiar con todo esto sin pelear contra Naruto. Kami no puede hacer eso, respondió Naruto con suavidad. De todas las aldeas, he estudiado esta a fondo. Hay tanta maldad que me repugna. Debo redimirlos, o de lo contrario, un día de estos, convertiré todo, incluso a ustedes, en cenizas. La atmósfera se puso tensa, los ojos se entrecerraron, las armas listas para la batalla. No podemos permitir que hagas lo que quieras. Declaró Tsunade con un tono peligroso. Y esas palabras pueden interpretarse como una amenaza a la seguridad de Konoha. No tomamos las amenazas con amabilidad. No hago amenazas, Tsunade. Esto sucederá, te guste o no. Puedes decir que estoy equivocado y yo puedo decir que tengo razón. Veamos esto. Cuando alguien te amenaza, te ocupas de él. Cuando alguien te hace daño, te ocupas de ello. En mi opinión, Konoha es malvada, mi voluntad es ocuparme de eso. Esa es una excusa patética para buscar la destrucción, afirmó Jiraiya distraídamente, todavía con los ojos entrecerrados hacia Naruto. No lo entiendes, humano. No encuentro placer en destruir criaturas viles ante mi vista. Puede que todos estén vivos después de todo, reveló Naruto. Sin embargo, algunos de ustedes desearán estar muertos. Eso es tranquilizador, afirmó sarcásticamente alguien del grupo de Ambu. Pero Tsunade tenía otros pensamientos. No sé si estás diciendo la verdad o no, y no me interesan tus razones. Solo hay una cosa que decirte. Cualquier plan que tengas, lo rechazamos. Naruto no dijo nada por un momento. Rechaza esto, Tsunade. Golpeó el suelo con su bastón y toda la aldea comenzó a temblar, causando pánico por todos lados. Justo ante sus ojos, una gran pared brotó del suelo, justo al lado de la pared normal de la aldea. La nueva pared se formó hasta que fue aproximadamente seis veces más grande que la pared normal. Tsunade no preguntó nada, chasqueó los dedos. Todos los Ambu se lanzaron directamente hacia Naruto, pero él desapareció en un borrón. Todos los ojos se abrieron de par en par cuando apareció detrás del Godaime Okage. Tsunade fue lo suficientemente rápida para reaccionar. Se dio la vuelta e intentó golpearlo. Pero él desapareció nuevamente, apareciendo detrás de Yugao. Naruto diría que fue un placer volver a verte, pero, Yugao entendió el resto del mensaje, pero no dijo nada. Naruto apareció sobre la aldea, supervisando el caos que había comenzado debido al muro que había construido. Nadie podría alcanzarlo desde allí. Konoha también estaba coloreada por la oscuridad. El nuevo muro había impedido que el sol les diera su luz. Naruto sostuvo un sello con una sola mano. Tengai Shinsei. Lo que trajo miedo a todos fue lo que comenzó a surgir sobre Naruto. El meteorito que Naruto había sacado era lo suficientemente grande como para aplastar a toda la aldea bajo su peso. El pánico se extendió como un reguero de pólvora. Hasta que todos regresen, esta cosa seguirá cayendo, segundo a segundo. Pero no los alcanzará hasta que yo lo diga. No pueden escapar de esta prisión. Hasta que todos regresen, regresaré o esta cosa los aplastará a todos, su voz fue escuchada por todos. ¿Crees que te saldrás con la tuya, Naruto? Las cinco grandes aldeas se unirán y se librarán de ti. Deja de hacer tonterías antes de que empeores las cosas de lo que ya están. Si haces esto, no tendrás donde esconderte, serás perseguido por el resto de tu vida. Gritó Tsunade mirándolo por encima de ella. Naruto cayó al suelo como si lo hubieran arrojado. Se puso de pie y su aterrizaje creó un estruendo resonante. Luchar con Kami es inútil. Ustedes, los de las grandes aldeas, no son una amenaza. No pueden hacerme nada, son solo humanos. Y el chakra que los hace sentir orgullosos me pertenece. Hizo una pausa por un momento. Ataquenme y les mostraré, Tsunade no esperó una segunda invitación a pesar de las advertencias de Hiraiya. El okage se lanzó hacia el rubio con la intención de romperle todos los huesos. El godai me solo golpeó el suelo y Naruto apareció detrás de ella, muy peligrosamente cerca. En el momento en que tus músculos entraron en contacto en preparación para el movimiento, tu cabeza habría estado rodando por el suelo, Tsunade no movió un músculo. No podía, su chakra se había ido ahora bien, ya he desperdiciado mis palabras, se fue después de eso y Tsunade sintió que su chakra regresaba. Tsunade miró a Hiraiya. ¿Qué han aportado Kusina y Minato a este mundo? ¿Qué quieres decir Konime? Es un monstruo, afirmó Tsunade antes de sacudir la cabeza. Por ahora, centrémonos en restablecer la calma en la aldea y convoquemos una reunión del consejo para que podamos discutir nuestro próximo movimiento. Calmar a todos será difícil, especialmente con esa cosa, Kakashi finalmente habló, mirando hacia arriba. Incluso si quisiera usar Kamui para enviar esa cosa lejos, no tenía el chakra para hacerlo. ¿Qué estás tratando de lograr, Naruto? Pensó Yugao. Más tarde ese día esto es simplemente increíble. Gritó Sasuke con frustración. Desde que regresó a Konoha, ha estado tratando de atravesar la maldita pared que Naruto puso. No había forma de salir de ella. Cada tipo de jutsu no funcionó. Diablos, incluso intentó a materasu y todavía no funcionó. Si eso no fuera suficiente para destruir sus esperanzas, intentó cortar la pared con su perfecto Susanoo y eso todavía no funcionó. El problema no era la pared en sí, sino la barrera que estaba colocada en ella. A simple vista, era invencible, pero para su Sharingan no lo era. Intentó copiar las marcas alrededor de las paredes para ver si Hiraiya podía entender qué tipo de sello había usado Naruto. Pero no pudo copiarlo, y eso era simplemente imposible. Sin embargo, considerando que fue Naruto quien lo había puesto, realmente no debería sorprenderse. No había forma de salir de la aldea, incluso si intentaba hacer una invocación inversa, no funcionaba. Teletransportarse al exterior tampoco funcionaba. La barrera solo permitía que las cosas entraran, pero nunca les permitía salir. Había intentado romperla con muchos, pero no había forma de hacerlo. Todos estaban atrapados dentro de la aldea con una roca gigante del espacio exterior flotando a su alrededor. Lo más aterrador era que descendía a un ritmo lento. Sabía con certeza que si no se hacía nada pronto, acabaría llegando a la aldea. Y no había forma de escapar de él. Naruto los había colocado en una esquina y había enviado un molino hacia ellos. Era muy frustrante, ya que incluso podías desear que se apresurara y te matara ya. Uchiha-sama, el consejo desea hablar con usted, declaró Unanbu, después de aparecer detrás del frustrado Uchiha. Sasuke no respondió con palabras, simplemente desapareció en un instante hacia la sala del consejo. Una vez allí, Tsunade habló. Te estábamos esperando, afirmó. Me llamaron hace unos segundos, respondió Sasuke con una ceja levantada mientras tomaba asiento. Ella lo hizo parecer como si hubiera llegado tarde a la reunión. Y eso no era el caso. Lo sé, respondió Tsunade encogiéndose de hombros. Bueno, de todos modos, estoy feliz de que hayas sobrevivido. Después de que Kami apareciera aquí, pensé que te había matado. Tampoco respondió cuando le pregunté dónde estabas. Así que es un alivio verte con vida. Dijo Kami con un leve sarcasmo que nadie pasó por alto. Sasuke negó con la cabeza. Naruto no me mató. De hecho, después de la batalla, me ignoró un poco. Pero si mató a Madara. Bueno, al menos son buenas noticias. Pero no importará si esa cosa se queda en el cielo. Quiero decir que los aldeanos están perdiendo la cabeza ahí fuera. Solo espero que todos regresen pronto, afirmó Inoichi, claramente inquieto por todo lo que había sucedido. Sin duda ha sido una buena manera de empezar el año nuevo, afirmó Jiraiya con un leve sarcasmo en su tono. Parecía que era un buen día para el sarcasmo. Tal vez fueron las frustraciones las que atrajeron el lenguaje suave. Tenemos que encontrar una forma de romper la pared y hacer algo al respecto. Estamos implorando las posibilidades de usar la habilidad de Kakashi para enviarlo lejos o al menos algunas partes de él. Tsunade les dijo a todos que era mejor llegar al problema principal. Si somos capaces de enviar lejos a Pe con la mitad de su poder, podremos reducir las bajas, pero puede que sea a costa de Kakashi. Enviar lejos algo de ese tamaño requiere grandes cantidades de chakra, añadió Jiraiya, perdiendo su sarcasmo y adoptando una expresión seria. ¿Qué tan rápido puede Kakashi trabajar en ello? No creo que esa cosa se quede ahí para siempre. Existe la posibilidad de que simplemente caiga sobre nosotros durante la noche, afirmó Chouza, un poco temeroso ante la idea. Nadie se va a dormir con esa cosa cayéndonos encima. Cada segundo sientes la necesidad de comprobar si está más cerca o no. Afirmó Tsume, saliendo del tema. Pero esa era la verdad. ¿Cómo podría alguien dormir en una situación como esta? Tsunade se aclaró la garganta. No nos desviemos del tema, afirmó. Ella también tenía muchas quejas y muchos pensamientos sobre el asunto, pero necesitaban mantenerse en el tema en cuestión. No sé cuándo lo intentará. Pero Shizune actualmente está investigando para ver si podemos hacer algo que ayude a aumentar sus niveles de chakra, incluso si es lo suficientemente peligroso como para ser considerado kinjutsu. Nadie podría estar en desacuerdo con eso. Este era el momento de permitir experimentos humanos en la aldea, siempre y cuando al final pudieran salvar algunas vidas en lugar de perderlo todo. ¿Qué pasa con Yamato? ¿No puede ser útil su Mokuton? Shukaku sacudió la cabeza en silencio y habló por primera vez. Dudo mucho que funcione. El uso que hace Yamato del Mokuton ni siquiera está al nivel de Naruto. No puede hacer nada que pueda retener esa cosa por un minuto. Eso es problemático, afirmó Shume con un suspiro de derrota. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto si Kaka si falla? Eso era algo en lo que Tsunade no había pensado. Ella estaba pensando que funcionaría. No había pensado en eso, admitió Tsunade en voz baja. Tenemos que pensar en posibles soluciones, porque no se puede ignorar el hecho de que Naruto solía vivir entre nosotros, él conoce la habilidad de Kakashi. ¿No crees que habría tomado medidas para evitar que eso sucediera? La voz de Shukaku sumió a la habitación en un tenso silencio. Es una posibilidad, pero lo intentaremos de todos modos, afirmó Tsunade en tono firme. Pero eso no significa que no probaremos todas las opciones disponibles. Sasuke finalmente habló. Ustedes no lo entienden, ¿verdad? Después de no poder romper la pared, se dio cuenta de algo. Había pensado en eso cuando vio la pared que Naruto había puesto, su fracaso en derribarla solo confirmó su creencia. Si sabes algo, dile Uchiha, afirmó Yashi mirando directamente a los Uchiha que quedaban en Konoha. Te disculparé por el hecho de que acabas de escupir el nombre de mi clan, respondió Sasuke con frialdad, mirando a Ryuga con una mirada tranquila en su rostro. Independientemente de cómo intentemos liberarnos, nada funcionará. Si Naruto hubiera querido destruir esta aldea, la habría destruido cuando llegó aquí, créeme. He visto cierto grado de su poder. ¿Puedes contarnos más sobre su poder, Sasuke? Preguntó Shikaku amablemente. Es un monstruo, afirmó Tsunade. Eso era lo único que podía decir al respecto. Sasuke asintió con la cabeza en acuerdo con las palabras de Tsunade. Él es un monstruo, repitió las palabras de lo Kage. Aunque tanto Madara como yo recibimos poder para el sabio de los seis caminos, no fue fácil derrotarlo. Madara tenía mucho poder para derrotar a todos los Kages sin ayuda de nadie, sin siquiera usar todo su poder. Con Misusanoo perfecto, acabaría con un ejército con solo dos golpes. Nos enfrentamos a él cuando estaba muy debilitado. Su cuerpo parecía débil y no estaba en plena forma. La única vez que parecíamos causarle algún daño era cuando ambos usábamos nuestros Susanoos perfectos. Había momentos en los que parecía que no íbamos a ganar. Podíamos golpearlo y tirarlo al suelo y él simplemente se ponía de pie como si nada hubiera pasado. Un primer ataque contra él hubiera matado a cualquiera. Pero no lo mató a él. Hiraiya, sabes lo poderoso que es el golpe de mi espada Susanoo. Naruto fue capaz de bloquear un golpe de la espada de Madara, aunque el golpe de Madara era más fuerte que el mío. Incluso atrapó una flecha de Misusanoo con sus manos. Incluso hubo un punto en el que tenía una ventaja incluso cuando se enfrentaba a dos Susanoos perfectos y ni siquiera estaba usando su propio Susanoo. Sasuke negó con la cabeza antes de continuar. En este punto, nadie en este mundo puede derrotarlo. Es imposible a menos que él lo permita. Él tiene todo el Joubi dentro de su cuerpo. Él no es su Hinchuriki, pero es parte de él, es él. Y te digo, el Kyurubi es una mosca comparado con el Joubi. Hubo silencio durante unos minutos antes de que Shikaku finalmente respondiera. ¿Qué es esto Joubi? Durante la era de los seis caminos, había una bestia llamada Diez Colas. Habría destruido el mundo entero si el sabio no la hubiera derrotado. El sabio selló al Joubi dentro de él después de derrotarlo. Pero durante su vejez, se dio cuenta de que si moría, el Joubi sería libre y eventualmente destruiría el mundo. Entonces separó el poder del Joubi en nueve bestias, la bestia de Cola, y selló el cuerpo del Joubi en la luna. Las bestias de Cola eran meras fracciones de poder del Joubi. Incluso el poder de las nueve Colas no es nada comparado con el Joubi. Madara dijo que Naruto volvió a combinar los nueve Bijus para que ya no hubiera Hinchurikis. Considerando como la gente trata a los Hinchurikis, no puedo decir que lo culpo por hacerlo. Sasuke se puso de pie. Me voy a casa a dormir un poco. Estoy muy cansado, dijo. Si te preguntas cómo puedo dormir, es porque sé que hasta que Naruto regrese, esa cosa no llegará a la aldea. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? Cuestionó Inoichi. Solo se ganó una mirada en blanco de Sasuke, antes de que el Uchiha desapareciera. Estamos hablando de Naruto. Si todos fueran a morir, él lo habría dicho. Y si todos fueran a morir, todos morirían, punto. Creo que eso es lo que Sasuke quiso decir con esa expresión en blanco, afirmó Shikaku. Entonces, ¿se supone que debemos sentarnos y esperar a que regrese? Aunque Naruto dice que no es venganza, creo que quiere que esta aldea experimente lo que él experimentó. Estamos atrapados en nuestras propias casas, hay una gran roca encima. Sabemos que se está cayendo para estrellarse contra nosotros. Intentaremos escapar, pero todos los intentos serán inútiles y perderemos toda esperanza. Cuando eso suceda, simplemente esperaremos la muerte. ¿No ves la ironía en eso? Cuestionó Shikaku mientras él también se ponía de pie. Soy el comandante Honin, así que estaré allí tratando de calmar a todos. Esperaré sus resultados sobre el asunto de Kakashi, Tsunade-sama. Compuesto Uchiha Sasuke, nunca consiguió el sueño que buscaba ya que Kakashi apareció ante él. Yo. Este no es realmente un buen momento, Kakashi. Acabo de regresar de una batalla con Naruto y tengo suerte de que no haya querido vengarse dislocándose el hombro y destruyendo algunas partes de su palacio, respondió Sasuke, deteniéndose en el techo de su habitación. No seas así, Sasuke, respondió Kakashi con ese tono de indiferencia que molestó a Sasuke. Debes haber tenido una buena pelea preparada. Si fuiste capaz de dislocarle el hombro, eso no sucede a menudo. Lo sé, asintió Sasuke. Si no fuera por sus poderes regenerativos, podríamos haber ganado. Si le das la oportunidad de recuperarse, lo hará. Pero al menos estoy vivo. Madara fue asesinado de un solo golpe. El rubio ni siquiera sudó para matar al famoso Uchiha, pero eso puede deberse a que el hombre no se opuso. ¿Realmente lo tenías contra las cuerdas, eh? Sí, pero solo porque se debilitó después de algo que Madara le hizo, que no me han contado. Pero ahora ya no es lo mismo. Kakashi asintió. ¿Estás mucho más tranquilo incluso con esa cosa? Tú también, respondió Sasuke encogiéndose de hombros. No tengo motivos para tener miedo. No le he hecho nada a Naruto que haga que sea necesario matarme. También hay dos personas a las que Naruto no mataría. Yugao y Aiyame. Así que mientras una de esas personas permanezca debajo de esa cosa, no alcanzará a la aldea. Yugao debería estar bien, no sé sobre Aiyame, dijo Sasuke. Aiyame no está en la aldea. Creo que Naruto se la llevó. Sin embargo, su padre todavía está por aquí. Pero no parece estar demasiado preocupado por nada. También se habría llevado a Yugao, pero creo que la dejó atrás como una garantía para gente como nosotros. Aunque, de nuevo, puedo estar equivocado. ¿Por qué Aiyame? No se lo digas a nadie, pero Yugao y yo creemos que ella es la persona que Naruto más ama, respondió Kakashi con una sonrisa triste en los ojos. Sasuke simplemente asintió, podía adivinar por qué pensaban de esa manera. ¿Qué quisiste decir con gente como nosotros? ¿De verdad crees que Naruto haría sufrir a todo el mundo solo porque algunas personas le hicieron sufrir a él? No todo el mundo estuvo involucrado en su sufrimiento, y sé que Naruto es consciente de este hecho. Así que si está planeando vengarse, no involucrará a quienes no le hicieron nada, explicó Kakashi con ligereza. Sí, acabo de intentar matarlo, no te preocupes. Si Naruto te hubiera querido muerto, ya te habría matado, dijo Kakashi con tono confiado. Creo que esto también es una prueba. Dijo que solo estaba preparando el escenario. Así que este es el escenario y que no buscaba venganza. Shinobi como tú y yo, ¿qué hacemos después de escuchar esas palabras? Hemos vivido con él lo suficiente como para llegar a una conclusión. ¿Una prueba? Kakashi asintió. Confianza y comprensión, afirmó el Honin simplemente esperando que Sasuke entendiera. 5 de Enero todos los demás en las Naciones Elementales habían oído lo que había sucedido en Konoha, o al menos lo que estaba a punto de suceder. Muchos incluso se habían acercado a la aldea para tomar algunas fotografías. Ver la aldea encerrada en una prisión y una gran roca espacial flotando sobre ella no era algo que vieran a diario. Nunca antes había sucedido algo así. Esto seguramente pasaría a la historia. Pero esto también generó cierto temor sobre lo que le iba a pasar a Konoha y quién podría haberlo hecho. El único pensamiento era Uchiha Naruto. Se rumoreaba que era capaz de sacar meteoritos del cielo y esto podría ser obra suya. No había duda de que fueron sus acciones las que provocaron tal estado en Konoha. Lo único bueno que esto trajo fue que todos se quedaron paralizados, esperando que algo finalmente ocurriera. Pero algunos a quienes no les gustaba Konoha deseaban que esa cosa cayera y matara a todos. Sin embargo, nadie podía hacer nada. La gente de Konoha había dejado de correr con miedo hacía unos días cuando se dieron cuenta de que eso no iba a cambiar nada. Y todo lo que sus líderes tenían que hacer para detener esa cosa no estaba funcionando. Hubo aún más conmoción cuando se dieron cuenta de que después de sus intentos de detenerla, otra apareció sobre la primera. Pero eso todavía no cambió el hecho de que la cosa se estaba cayendo o que no tenían esperanza. No había forma de salir de la aldea, incluso cuando intentaron salir de ella, no pudieron escapar. Se les hizo evidente que Naruto no quería que escaparan. El 5 de Enero, Naruto finalmente apareció en Konoha. La primera persona a la que se le apareció fue a la Godaime Okage. La encontró en una posición delicada con Hiraiya. Lo que sea que estuvieran planeando hacer no le importaba, en realidad le importaba menos. Tsunade se dio cuenta rápidamente de él, y sus Zambu ya estaban sobre él. No sintieron su presencia, a pesar de su abrumador poder. Solo se dieron cuenta de él cuando finalmente apareció dentro de la oficina. Una espada lamía peligrosamente su cuello. Otra estaba presionada contra su espalda, justo cerca de su cintura. La persona obviamente apuntaba a su médula espinal. Otra estaba en su vientre, lista para derramar sus entrañas. Kamisama finalmente decidió honrarnos con su presencia después de asegurarse de que nos hizo sufrir lo suficiente como para que ya no fuera divertido para él mirarnos. El sarcasmo apenas estaba oculto y era claramente evidente en el brillo de sus ojos. Kamisama finalmente decidió liberarnos de su reinado. El olor a alcohol, estás borracha. Desagradable. Intenté enseñarte las cualidades adecuadas para el liderazgo y creo que mencioné el tema de beber durante el servicio. ¿Te has olvidado de eso, mujer? Al sabio nunca le importó que las espadas apuntaran directamente hacia él, aunque parecía que le iban a cortar la cabeza si hacía un movimiento en falso. Cuidado con lo que dices, Alimaña, le advirtió el ambu que estaba detrás de él en tono amenazador. Pero Naruto simplemente entrecerró los ojos al humano que estaba detrás antes de volver a mirar a Tsunade. Normalmente, no habría comentado sobre un intento tan lamentable de enojarlo. Pero llamarlo Alimaña era una tontería, una blasfemia hacia Kami. Naturalmente, la blasfemia es imperdonable. Aunque no siento ira, nada en absoluto por esas palabras, no permitiré que ningún humano cometa tal blasfemia en mi presencia. No había ningún rastro de ira ni nada por el estilo en su tono, todo era simplemente natural. Total. Llamaste a Naruto con esas palabras, pero llamar a Kami con esa palabra se castiga con la muerte, nada menos. El ambu resopló. Tienes que salir de aquí con vida para poder hacer eso. Y si eres Kami, ¿por qué estás atrapado en esta situación? ¿Qué situación? Su expresión nunca cambió y preguntó a pesar de que no había tres espadas presionando contra su cuerpo. ¿Te refieres a estos cuchillos que me apuntan? ¿De verdad crees que el sabio omnipresente le teme a esos juguetes? ¿Ni siquiera pueden perforar mi piel, te gustaría probar eso? Naruto no respondió, no estaba allí para charlas mundanas. He perdido el tiempo viniendo aquí. Son todos unos niños tontos. Tsunade, Hiraiya, esperaba que no miraran la luna roja, pero parece que tendrán que hacerlo. ¿Crees que simplemente te vamos a permitir hacer lo que quieras? Cuestionó Hiraiya en un tono severo, hablando por primera vez desde que apareció Naruto. La última vez puede que nos hayas pillado desprevenidos, pero esta vez estamos preparados. No te dejaremos ir. Naruto pasó a través de los Angus que lo rodeaban como si se hubiera vuelto intangible. Continuó caminando hasta que pasó a través de Tsunade antes de pararse detrás de su silla. No puedes hacer nada, y además, yo nunca estuve aquí para empezar, ¿qué quieres decir? Preguntó Tsunade, dándose la vuelta para encarar al sabio. ¿Cómo podía decir que no estaba allí cuando estaba justo frente a sus ojos? Incluso estaba hablando con ella. Permíteme reformular mis palabras. Estoy aquí y al mismo tiempo estoy en mi palacio. Creo que eso es lo que significa ser omnipresente, con eso saliendo de su boca, Naruto desapareció de la oficina. El Ambu que lo había llamado Alimaña también desapareció. Tsunade no necesitó una segunda invitación para salir de su oficina a toda prisa, Hiraiya también la siguió por detrás junto con su Ambu. Cuando aparecieron afuera, se dieron cuenta de que estaba oscuro, la oscuridad era traída por la roca espacial y las nupes negras que la rodeaban. Naruto miró a la aldea de Konoha con una mirada neutral en su rostro. No iba a disfrutar haciendo lo que haría. No era para su diversión ni nada por el estilo. Pero esto tenía que hacerse. Les haría sentir el dolor que él sentía, pero eso sería venganza. No tenía deseos en él. Pero eso no significaba que no iba a hacer que esta aldea lo entendiera. Su ojo se reflejó en la roca sobre la aldea. Estaba haciendo que actuara como un reemplazo de la luna. Toda la aldea estaba paralizada. Podía hacer cualquier cosa, Naruto teletransportó a las personas no contaminadas lejos de la aldea. Sería injusto que castigara a inocentes por crímenes que no cometieron. Lo que más le interesaba era la justicia, y como desea enseñarle a Konoha lo que es justo, parecería hipócrita que enseñara a otros a ser justos cuando él no podía hacerlo. Los restantes eran los contaminados que necesitaban limpieza. Eran criaturas sucias que le hacían doler la vista. ¿Me odías por bloquear el sol? ¿Me odías por hacerte sentir miedo durante cuatro noches? ¿Me odías por hacerte sentir desesperanzado? ¿Me odías por todo lo que he hecho? Su voz fue escuchada claramente por todos. Después de todo estaban en su mundo. Y cada uno de los que la escucharon respondió con un sí rotundo y venenoso. Lo odiaban por haberles hecho lo que les hizo. Nadie podía ponerlos en esa situación sin ser castigado. Cabrón, pagarás por esto. Te haremos pagar por todo lo que has hecho. Todo el tiempo teníamos razón al llamarte demonio. Solo un demonio puede traer tanto terror a esta pacífica aldea que fundó nuestro Shodai Okage. Nuestro amado Yondai me murió luchando por esta aldea, pero tú, a estas alturas, estamos seguros de que no eres su hijo. Deberíamos haberlo matado hace mucho tiempo. Los aldeanos, civiles y shinobi se habían reunido en un solo lugar. Todos se quedaron de pie, mirando fijamente la pequeña figura de Naruto. Desde donde estaban, el sabio era un poco pequeño. Todos podían gritar y vociferar lo que quisieran, pero no podían alcanzarlo. Asirama no es el único que fundó esta aldea, estúpidos ignorantes. Uchiya Madara también fundó Konoha, y él es quien le dio nombre. Pero ustedes han violado esta tierra con sus acciones desagradables, su tono seguía siendo tranquilo y neutral, sin ningún sentido de enojo por todo lo que habían dicho. No hables de ese traidor delante de nosotros. Eres igual que él, un traidor asqueroso y repugnante. Tú eres el malvado y el que debería morir. Sus voces estaban unidas. Bueno, la razón por la que estaban aquí significa que tenían algo en común. ¿Por qué no bajas aquí para que te demos las palizas que te dimos cuando aún eras una pequeña perra? Preferiría no hacerlo, respondió Naruto después de unos momentos. Ustedes son humanos sucios y su aliento es insoportable. Han contaminado el aire de abajo y no deseo que eso me diluya. Todo fue dicho en un tono tranquilo. Ciertamente no parecía que los hubiera insultado. Pequeño bastardo desagradecido. Te permitimos vivir entre nosotros y así es como nos lo agradeces. Se escucharon murmullos de aprobación. Debería empezar esto antes de iniciar un debate con estos tontos, se dijo Naruto antes de que la luna brillara de color carmesí. Una vez listo, volvió a hablar con los tontos. Criaturas repugnantes, experimenten todo esto y respóndanme a esta simple pregunta. ¿Desean vengarse o no harán nada? Un niño de 5 años corría por el pueblo, con el miedo recorriendo su cuerpo en enormes oleadas que obligaban a su corazón a golpear su caja torácica con tanta fuerza que sentía que pronto estallaría en una dichosa lluvia de sangre. Detrás de él había depredadores que corrían con sonrisas maliciosas que adornaban sus labios con una gloria repugnante. Sus pequeños pies rebotaban en el suelo con un movimiento rápido. Corría tan rápido como sus pies podían llevarlo. Pero con cada rebote, su energía desaparecía. Sus ojos estaban abiertos de miedo y sus manos temblaban violentamente. Un sudor frío le recorría la columna vertebral, provocando escalofríos de miedo en todo su cuerpo. El miedo se convirtió en horror cuando llegó a un callejón oscuro. Siempre era así. Cada vez que corría, siempre terminaba en un callejón. Toda esperanza que tenía desapareció rápidamente en un abrir y cerrar de ojos. No quedó rastro de ella. Lo único que podía hacer era rogar. Por favor, no me hagas daño. No haré nada malo. Lo prometo. Seré un buen chico. Solo no me hagas daño, por favor. Lágrimas frías corrieron libremente de sus ojos. Se fueron como si las estuvieran expulsando de su cuerpo. Ni siquiera finjas, demonio. Le lanzaron miradas de odio y unas intenciones aún más maliciosas. Lo golpearon como una fuerte ola de calor que lo arrastró hacia abajo, obligando a su cuerpo a producir más sudor. Por favor, intentó suplicar de nuevo, pero un pie le golpeó el estómago. Cuando eso ocurrió, supo que le aguardaba más dolor. Cállate demonio, las palabras fueron dichas con tanto veneno que atravesaron su corazón, haciéndolo later aún más rápido. Basta ya. Vamos a superar esto antes de que llegue el sandalime. Todos asintieron con la cabeza y la multitud lo rodeó. Para, por favor, por favor, para, por favor. No había forma de parar, seguía sintiendo más dolor hasta que su joven cuerpo ya no pudo soportarlo más. El evento se repitió una y otra vez. Cada uno de los aldeanos experimentó todo esto y la pregunta surgió mientras aún estaban dentro del genjutsu. El dolor que sintieron fue real, al igual que las experiencias. Ninguno de ellos respondió, no querían venganza por todo lo que habían pasado. Después de escuchar sus respuestas, Naruto rompió el genjutsu, pero el dolor aún estaba grabado en sus recuerdos. Sintieron lo que él sintió. Cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido, estaban aún más furiosos con Naruto. Ese cabrón. Nos hizo a todos un genjutsu y nos hizo experimentar lo que él experimentó. Un aldeano se rió amargamente. Quizás lo merecíamos. Nunca pensé que él experimentara tanto dolor por nuestras acciones. Solo queríamos a nuestros seres queridos, pero él lo pasó peor. Lo había sentido, todos los pensamientos que pasaron por la cabeza de Naruto cuando abusaron de él. Era triste, realmente. Pero no había nada que pudiera hacer para expiar sus pecados. ¿Te atreves a decir eso? Nuestra casa casi quedó destruida por su culpa y nuestros seres queridos murieron por su culpa. ¿Quieres decir que no teníamos derecho a hacer lo que hicimos? No me hagas reír. El dolor no fue nada para él. No sientes ningún remordimiento por tus acciones, de hecho estás orgulloso de ellas. Es despreciable, dijo finalmente Naruto antes de que pudieran matarse entre sí. Te di el corazón de Naruto pensando que tal vez lo entenderías, pero aún no lo has hecho. Lo único que hay que entender es que seguís causándonos dolor, incluso ahora sentimos dolor por vuestra culpa. Ya veo, entonces deseas matar a Naruto por todo lo que hizo, asintieron con firmeza. ¿Debería matarte también por lo que hiciste? A pesar de tu absoluta ignorancia, sabes en lo más profundo de tu corazón que Naruto no era el Kyuubi y que era inocente de todo esto. Fue una víctima tanto como tú, pero aún así hiciste lo que hiciste. Había algo en el tono que Naruto usó que hizo imposible que negaran lo que había dicho. Después de todo, ellos habían experimentado lo que él había experimentado. Era como si hubiera sacado a la superficie a la fuerza el conocimiento de que Naruto era inocente para que no pudieran ignorarlo. Todos ustedes saben que hicieron algo malo y aún así se niegan a reconocerlo. Prefieren matarme y justificar sus acciones con su dolor antes que reconocer que, en efecto, ustedes se equivocaron y que yo tenía razón. Todavía no dijeron nada. Cuando te puse en el lugar de Naruto, deseabas venganza. Así que no deberías quejarte si él también desea venganza. Si matas a otros, también debes estar preparado para que te maten. Haz lo que deseas que los demás hagan por ti, ¿no es justo? Si deseas destruirme, no deberías quejarte si yo deseo destruirte. Kami no tiene intenciones de vengarse. Pero es la voluntad de Naruto que Konoha se queme. Nadie volverá a vivir en esta aldea. Se convertirá en un símbolo de sus pecados. Bastardo. Uno finalmente logró encontrar su voz, pero Naruto lo ignoró. El sabio sostuvo un sello con una sola mano mientras Konoha comenzaba a temblar. Mokuton. The Forest Bloom el gran bosque brotó del suelo y rodeó a toda la aldea. Tenía que admitir que se necesitó mucho chakra para hacerlo. Todos dentro de la aldea estaban atrapados dentro del bosque. Estilo de fuego. Destructor de llamas majestuoso. Eso no fue todo lo que hizo Naruto. Naruto. Una de sus bolas de búsqueda de la verdad aceleró la aldea y explotó en el centro de Konoha. Auge. Las llamas majestuosas se encendieron con el gas que produjo el bosque floreciente y convirtieron la aldea en un infierno. Sin embargo, Naruto no había terminado, se desvaneció de la vista mientras los gritos de agonía de los aldeanos invadían su oído. Apareció sobre la luna y dejó que cayera sobre los aldeanos para terminar con su miseria. Auge. Toda Konoha quedó aplastada y la onda expansiva creada por la caída del meteorito rompió el gran muro que Naruto había creado. Grandes cantidades de escombros se elevaron hacia el cielo y cuando finalmente se despejó, no había nada más que estruendos y algunos restos de su Jutsu Mokuton. El sabio sacó todos los cuerpos a la superficie antes de realizar el Rinne Tensei para revivir a todos. No esperó a que se recuperaran de su conmoción. Todavía me das asco, dijo. Sin embargo, no había rastro de desdeno disgusto en su tono o rostro. Si deseas odiarme, eres libre de hacerlo. Pero debes saber que no hay nada que puedas hacer. Sí, serás miserable hasta que la muerte reclame tus cabezas. Vivirás odiándome, desearás destruirme que me duele, llamarás a tus aliados para que te ayuden, pero nadie vendrá a rescatarte. Buscarás refugio en otras aldeas, pero te marcaré con un sello maldito para que nadie te acepte. Si te encuentro tratando de reconstruir esta aldea, los enviaré a todos al infierno. Después de eso, se fue. Ni siquiera miró atrás y vio la expresión de sus rostros. Sabían que habían muerto, pero que ahora estaban vivos. No permitió que sus cuerpos se quemaran por completo para poder revivirlos. Los recuerdos que experimentaron no los abandonarían, morirían con ellos. Yo soy como un solo hombre pudo destruir una aldea entera como Konoha era algo que Onoki no podía entender. Había visto a tantos hombres fuertes, tantos shinobi poderosos que podían hacer temblar el mundo bajo sus pies, pero nunca había conocido a nadie como Uchiha Naruto. Había shinobi que eran lo suficientemente poderosos como para ser reconocidos como dioses de los shinobi, Naruto no era un dios de los shinobi. Era solo un demonio de los shinobi. No había visto exactamente cómo sucedían las cosas en Konoha, pero Naruto se había convertido en un hombre que no podía ser derrotado por nada normal. Si iban a tratar con él, la única posibilidad era sellarlo. Tratar de pisotearlo no era más que una fantasía que todos perecerían tratando de hacer realidad. Había llegado a comprender que solo había poderes que estaban más allá de ellos. Debido a que las cosas se han arrastrado a este rincón que parece no tener agujeros de escape, Fuinjutsu sería la única opción. No podrían derrotar a los bijurus ni siquiera matarlos, pero aún podrían sellarlos a pesar de su poder abrumador. Nada podría vencer a Fuinjutsu después de todo. La razón por la que había ido a procesar esos pensamientos era porque Naruto había destruido Konoha y no había nada que le impidiera hacer lo mismo con ellos. No podía esperar a que algo así ocurriera. El único juego al que podía jugar en ese momento era atraparlos antes de que ellos pudieran atraparlo a él. Onoki miró hacia la puerta cuando su nieta entró en la oficina con una expresión bastante seria en su rostro. Solo podía suponer que ella había oído hablar de lo que había sucedido en la aldea de la hoja. Esperaba que ella le suplicara que hiciera algo al respecto antes de que el emperador del reino imperial pusiera sus miras en su aldea. ¿Has oído lo que le pasó a Konoha, eh? Preguntó Onoki en un susurro, con una mirada solemne atravesando su rostro por un momento, antes de cambiar a una mirada bastante neutral. Kurotsuchi asintió mientras se sentaba. Dudo que haya alguien que no haya oído hablar de lo que le pasó a Konoha. Probablemente más personas que no son aliadas del emperador estén acobardadas de miedo por esta noticia. Konoha no era una aldea cualquiera. No, era la aldea oculta más fuerte de las naciones elementales. Ha contado con los mejores shinobi a lo largo de los años, y el propio emperador era de la aldea. Poder derrotar a la aldea era algo que ni siquiera el infame Orochimaru pudo hacer. El emperador lo hizo, y los rumores desde Konoha decían que ni siquiera lo estaba intentando. La caída de la gloria de una gran aldea como Konoha no sería algo que tardara en llegar a las demás aldeas. Sin duda, el pánico se apoderaría de la mayoría como un incendio forestal. Si no se hacía algo rápidamente, las naciones elementales se volverían inestables y seguramente seguirían más fuegos artificiales y derramamiento de sangre. Kurotsuchi solo podía esperar que la gente no perdiera la cabeza y comenzara a matarse entre sí por la idea de que iban a morir de todos modos. Si algo así sucediera, temía por el futuro de Inwagakure. No le importaba nada de cualquier otra aldea, su principal prioridad era la seguridad de esta aldea que tanto amaba y haría cualquier cosa para garantizar su seguridad. Onokia sintió con la cabeza. Me pregunto qué piensan los demás sobre este asunto. ¿Y qué harán después de pensarlo? dijo el sandaime Tsuchikage pensativo. Se preguntó si los demás pensaban lo mismo que él. Si era así, entonces le resultaría más fácil poner en práctica el plan de sellado, ya que pensaba que era la única solución para lidiar con el emperador. Podría convencer a Tsunade y Ai de que siguieran el mismo camino que él si no lo hubieran pensado. Ai estaría de acuerdo y pensó que Tsunade haría lo mismo. Después de todo, no tenía nada que perder. Konoha ya estaba caído. ¿Qué piensas hacer al respecto? Preguntó Kurotsuchi, mirando intensamente a su abuelo. Recordó lo que le había dicho aquel mensajero. Le informó que conocería el poder del emperador. Y ahora, sabía mucho más al respecto. La pregunta que quedaba era ¿qué iba a hacer al respecto? Es demasiado poderoso como para pensar en derrotarlo en batalla. La única opción es desarrollar un sello que lo contenga. Entonces, todavía tienes la intención de ir tras él, suspiró Kurotsuchi profundamente antes de continuar. No necesito recordarte lo que sucederá si fallas. Onoki arqueó una ceja. ¿Cuándo creciste? Ella estaba extrañamente tranquila sobre el asunto y no le estaba pidiendo que le diera una orden para llegar a las fronteras del reino imperial. Kurotsuchi puso los ojos en blanco ante la pregunta. Anoche, dijo sarcásticamente. Aparte de robarnos nuestros bijus, ¿qué le ha hecho el emperador a nuestra aldea que amenace su paz? ¿A qué te refieres? Preguntó Onoki con los ojos entrecerrados. Ya sabía la respuesta a la pregunta, pero no iba a responderla. Intentemos resolver las cosas por la vía diplomática esta vez. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. El emperador no tiene motivos para atacarnos y no tiene tanta sed de destrucción como para ir por ahí destruyendo aldeas por el mero hecho de hacerlo. Tú y yo lo sabemos, respondió Kurotsuchi con calma. Naruto puede ser muchas cosas, pero lo que era seguro era que no estaba obsesionado con la destrucción y no disfrutaba del sonido de la agonía invadiendo sus oídos. Ha sido lo suficientemente poderoso como para hacer lo que quiera desde hace algún tiempo y nunca ha hecho nada que se considere malvado. Siempre parece tener una razón para hacer las cosas. Si Kurotsuchi se guiaba por lo que el hombre le decía, entonces ella podía decir que no tenía intenciones de hacerle daño a Iwagakure. Sin embargo, también le habían hecho saber que si Iwagakure intentaba algo, lo que le había sucedido a Konoha también le sucedería a ellos. Si el emperador estaba obsesionado con la destrucción, no habría enviado a su mensajero a buscarla. ¿Estás diciendo que deberíamos acobardarnos y correr hacia ese hombre para pedirle perdón? Si es así, entonces no haré algo así. No estoy sugiriendo nada de ese tipo, respondió Kurotsuchi con calma. Amo a esta aldea tanto como tú y también tengo mi orgullo. Sin embargo, no haré nada que ponga a esta aldea en peligro solo por el bien de mi ego y orgullo. Te sugiero que hagas lo mismo, viejo, su tono era un poco severo. Hizo que Onoki se sintiera como si lo estuvieran sermoneando. ¿Sabes muy bien que incluso si logras sellarlo, nuestras fuerzas militares se reducirán drásticamente y aún tendremos que lidiar con Kiri, Tsuna, el reino imperial y otros aliados del emperador? ¿Crees que saldremos vivos de esa situación? Onoki apretó los dientes. Sabía todo eso muy bien. Tal vez lo comprendía incluso mejor que Kurotsuchi. Sin embargo, no podía permitir que las cosas siguieran así. De hecho, era cierto que el único error que Naruto había cometido contra su aldea era robarle sus bijus, pero era demasiado poderoso y eso lo asustaba. ¿Qué quieres, Kurotsuchi? Dame una oportunidad de hablar con el emperador. Si no te gusta lo que dice después de que hable con él, entonces puedes seguir planeando lo que sea que creas que es la mejor opción para lidiar con el problema. Solo estoy hablando con él, ¿qué es lo que perdemos con solo hablar con él? Está bien, haz lo que quieras. Mei creía que había algo bueno en Naruto, lo había probado varias veces y realmente creía que había algo bueno en él. A él no le gustaba el mal y era su enemigo. Sin embargo, al mismo tiempo no podía ser considerado amigo de los débiles y de la justicia. En todo caso, parecía estar mucho más interesado en sus propios pequeños planes que en cualquier otra cosa. Ella no había pensado que él llegaría tan lejos como para destruir Konoha de esa manera. A pesar de que todos dentro de la aldea todavía estaban vivos, ella no pensó que él llegaría tan lejos. Él no parecía estar interesado en destruir la aldea cuando ella habló con él y no parecía ser del tipo que busca venganza, pero lo había hecho. Konoha había sido destruida. La Mizukage no perdió el tiempo una vez que recibió la noticia. Rápidamente dejó todo y se apresuró a ir al reino imperial para ver a Naruto y exigirle respuestas. Había hecho la vista gorda ante lo que fuera que él estuviera planeando, pero ahora se dio cuenta de que no podía ignorar todo. Sí, tenía que saber en qué se había metido. Cuando llegó a la capital, no sabía cómo llegar hasta Naruto, ya que ni siquiera Guren lo había visto, ni siquiera su mensajero especial. Meiji incluso había estado pensando en visitar Kumogakure para ver a esa mujer rubia con la que Naruto había estado el otro día. Tenía que hablar con él de una forma u otra. Pero ahora que lo estaba mirando, por fin había oído su voz. La Mizukage miró alrededor de la sala del trono durante unos momentos antes de dar pasos delicados hacia el hombre. No estaba muy interesada en nada más que hablar con Naruto para que pudiera responder algunas de sus preguntas. Eres bastante ruidoso, dijo Naruto con calma, con la espalda cómodamente apoyada contra el trono con las ocho esferas buscadoras de la verdad flotando sobre él. ¿De verdad necesitabas hablar tanto conmigo como para dejar tus responsabilidades y exigir verme? Mei no se detuvo hasta que estuvo a unos pocos metros del emperador, ahora podía verlo claramente. Se veía muy diferente de antes, no, parecía una nueva persona. Incluso la máscara de expresión que llevaba en su rostro parecía nueva. Sin embargo, no era nada que ella apreciara de él. Le gustó la máscara que llevaba la última vez que habló con él. Ese Naruto con el que hablaba era tolerable y agradable. Ese Naruto era un ser humano decente que parecía preocuparse por las emociones y necesidades de los demás. Le gustaba la calidez que le brindaba ese día. Sin embargo, esta persona que estaba viendo frente a ella no le estaba dando nada. De hecho, no podía sentir nada de él, ni emociones ni poder. El asunto que necesitaba discutir contigo es de gran importancia. No podía quedarme sentada y observar sin hacer preguntas después de lo que hiciste. No había una sonrisa dulce de la quinta Mizukage, ni siquiera sus ojos estaban llenos de calidez. Su expresión era simplemente seria y su tono ajustado a la formalidad y los negocios. No podía permitirse el lujo de sonreírle en ese momento. No, sentía una pesada carga sobre sus hombros, y seguiría apestando hasta que consiguiera algunas respuestas. Este asunto tenía que resolverse, o consideraría otras opciones. No podía permitirse el lujo de ir tras alguien que disfruta destruyendo aldeas para su propia diversión. Ella era una persona amante de la paz y lo que buscaba era la paz, no la destrucción. Todos tienen preguntas sobre esto y aquello. Los humanos siempre están cuestionando todo lo que los rodea. No pueden aceptar nada sin analizarlo y juzgarlo con sus estándares. Bueno, un humano es una especie curiosa. Cuando hay cosas que no entiendes, tu mente se niega a tranquilizarse a favor de tratar de resolver el rompecabezas. Tu corazón no te da ninguna sensación de paz hasta que tus preocupaciones se van, afirmó Naruto en un tono que era natural para él. Cuestionamos las cosas porque estamos vivos, y solo las personas ignorantes aceptan las cosas sin intentar comprenderlas. Admito que he sido ignorante en tus planes hasta ahora. Aunque sabía que tenías algunos planes, ignoré las preguntas y ahora descubro que has destruido Konoha. Nunca debí ser tan tonta como para hacer la vista gorda ante lo que habías planeado, me estaba sacudiendo la cabeza, su arrepentimiento claramente evidente en su tono. Tal vez si hubiera preguntado cuando tuvo tiempo, podría haber detenido la destrucción de Konoha. Su propia ignorancia había sido la culpable y no podía culpar a nadie más que a ella misma. Había estado actuando como una niña cuando estaba con él, pero esto era solo una llamada de atención. Sí, si había alguna destrucción que pudiera detener, daría su mano para apoyarla. Tu ignorancia jugó un papel en la destrucción de Konoha, ¿es eso lo que asumes? ¿Crees que si hubieras descubierto que planeaba limpiar la aldea de su estado podrido podrías haberme detenido? Mei se quedó en silencio unos momentos antes de asentir con firmeza. Quizás hubiera podido hacer algo. No estoy a favor de la destrucción como medio para resolver algo, a menos que sea una guerra total. No te engañes, Mei. No hay nada que pudieras haber hecho para detener el destino de Konoha. Kami lo había decidido y no había ningún humano que se interpusiera en su camino. Incluso si retrocedemos en el tiempo y repetimos la parte, lo haré y nada de lo que hagas me hará detenerme, el tono de Naruto era un poco brusco, y se abatió sobre Mei como el sonido de una tormenta repentina, haciendo que su corazón latiera un poco más rápido. Nadie podría haberlo detenido de hacer lo que había elegido, ya sea Mei, Yugao o tal vez incluso Ayame. La elección ya estaba hecha y él tenía que llevarla a cabo. La voluntad de Uchiha Naruto siempre debe llevarse a cabo independientemente de las circunstancias que lo rodeen. Había jugado con todos los escenarios que podrían haber ocurrido si alguien intentara detenerlo y el resultado siempre era el mismo, la destrucción de Konoha o los humanos tontos que entendieron su dolor. ¿Estás diciendo que si me hubiera interpuesto en tu camino, me habrías eliminado? Entrecerró los ojos y miró fijamente al emperador de cabello negro que tenía frente a ella. Se atrevió a lanzarle esa pregunta directamente. Y quería una respuesta. Tenía que saber cuál era su posición con respecto a él. Si él estaba dispuesto a eliminar su existencia por sus propios objetivos, ¿entonces qué valor tenía ella para él? Sí, respondió Naruto con sencillez. Pero no de la forma en que tú estás pensando. Humanos, ¿siempre asumís la peor imagen de todo? ¿Sabía a qué se refería con eliminar? La mujer estaba pensando en la muerte y eso era lo más alejado de su mente. La muerte no habría resuelto nada, no, solo habría causado problemas. ¿Qué quieres decir con eso? No hay ninguna razón para que mueras y mi problema era con Konoha. Si te hubieras interpuesto en mi camino, simplemente me habría apartado del camino y habría seguido mi camino. Si me odias o me agradas en este asunto, es tu elección y no puedo hacer nada más que aceptarlo. De todos modos, no habría nada que pudieras hacer para cambiar la situación, explicó Naruto a la ligera. Oh, ya veo. Mei suspiró aliviada. ¿Alivio? ¿No valoras tu propia vida, Mei? ¿Crees que te habría matado de inmediato porque estabas en el camino? Valoro mi vida y sé que tengo un papel importante que desempeñar en este mundo. No creo que me hubieras matado, pero me surgió la idea. Soy humana, todos los escenarios deben considerarse por mi propia salud mental, se encogió de hombros Mei al final. Aunque la idea pudo haber surgido en su cabeza, ella todavía creía que él no llegaría tan lejos como para matarla. Si, él no habría permitido que ella se interpusiera en su camino, él mismo lo dijo. Pero la muerte no siempre era la respuesta. Su propia muerte habría provocado una reacción violenta que estaba segura de que Naruto no querría. Ella era una líder de Kirigakure, si el emperador la hubiera matado, entonces se habría convertido en un traidor ante la gente de Kiri y buscarían su sangre. Gaara tampoco se rendiría. Seguramente elegiría tomar distancia para asegurarse de no sufrir el mismo destino que ella. Entonces trae las preguntas, dijo Naruto. ¿Por qué lo hiciste? Sé que lo que Konoha te hizo no está bien, pero no creo que haya estado bien que lo hicieras. No, no es el concepto de si estuvo bien o mal. La cuestión es si fue necesario o no. Naruto tenía que lidiar con su propio país y se había asegurado de que siguiera prosperando. Debería centrarse en eso en lugar de buscar venganza por lo que Konoha le hizo. Lo que hicieron estuvo mal, Mei lo comprendió, pero la venganza no era la única respuesta al problema. Esto solo causaría más problemas y pánico en las naciones elementales. Naturalmente, ella habría hecho que él ignorara a la aldea y continuara con su propia vida como emperador del reino imperial del arroz. Si se hubiera concentrado en eso, podría haber vivido su vida sin que más personas buscaran su cabeza y lo odiaran. Ahora esas personas podrían decir que su odio hacia él estaba justificado. Sin embargo, Mei sabía que a Naruto no le importaba lo que esas personas pensaran de él en ese momento. Realmente no había nada que pudieran hacer. Continuar odiándolo los haría miserables y serían miserables porque si veía voluntad, Naruto incluso podría llegar tan lejos como para caminar en su niebla y desafiarlos a hacer algo. Era necesario que lo hiciera. Ya sea por justicia o por venganza, hice lo que hice. Esas personas son solo criaturas viles que usan máscaras de humanos y desfilan por este mundo. Se niegan a aceptar que están equivocados y piensan que solo ellos tienen razón. Estaba tratando de enseñarles eso, pero aún se negaron a reconocerlo. Pero no importa, han aprendido que el mal los recompensará con una fuerte bofetada de Kami. ¿Qué ganaste con eso, Naruto? ¿No ves que esto ha provocado que surjan problemas? ¿Esos humanos aún están vivos, Mizukage? Si quisiera la destrucción y su muerte, ¿no estarían vivos, no? Los dejé con vida porque solo quería que entendieran. Si todos siguen vivos, ¿por qué deberías quejarte? Una aldea siempre se puede reconstruir y depende de ellos decidir cómo continúan viviendo sus miserables vidas. Hice lo que hice para enseñarles humildad. Algunos de ellos se negaron a admitir sus faltas. Si no hubiera sido por su respuesta ignorante después de que les mostré lo que es el dolor, tal vez la aldea no hubiera sido destruida. Independientemente de lo que se haga, hecho está. La forma en que otros interpreten mis acciones es para sus propios fines, respondió Naruto con unas pocas palabras. A Mei le pareció desconcertante que destruyera la aldea y aún así mantuviera a todos con vida. Si fuera venganza, entonces los habría matado después de hacerlos sufrir. Tal vez esta era su venganza, todavía estaban vivos pero enfrentaban la abrumadora tarea de reconstruir. Sin fuertes alianzas, sufrirían mucho. ¿Era todo lo que Naruto planeaba para ellos? ¿Qué quieres decir con eso de que si no hubiera sido por su ignorancia, tal vez la aldea no hubiera sido destruida? Eso sí que es curioso. Mei quería saber si la destrucción no había sido premeditada. Les di una opción, aceptar o querer destruirme. Su elección fue odiarme y desear matarme con una muerte dolorosa. Así que les dije que no debían quejarse si él les hacía lo mismo. Dicen que les hice daño, por eso quieren matarme. Esas personas también me habían hecho daño, pero mi deseo no era destruirlas, sino darles una lección. ¿Es esta tu justa justicia? Sí, respondió Naruto sin pensarlo dos veces. Los humanos con poder creen que pueden salirse con la suya. Hacen cosas malas y se niegan a reconocerlas porque tienen poder. Sí, los fuertes creen que siempre tienen razón, pero eso está muy lejos de la verdad. Konoha ha sido la aldea oculta más fuerte desde su fundación. La aldea ha cometido muchos errores, ha causado dolor y sufrimiento a otros. Sin embargo, todavía se niegan a reconocer que otras personas han sufrido debido a sus propias acciones. Alivian sus almas miserables diciendo que ellos también han sufrido, e incluso más que los enemigos. Konoha te hizo daño y se negó a reconocer que se equivocó, ¿es por eso que quisiste darles esta lección? ¿Querías que aceptaran que todos sufren y que otros también podrían haber sentido más que ellos? Mei lanzó una serie de preguntas directamente al emperador. Sí, Naruto dio una respuesta simple esta vez. Dices que los fuertes abusan de sus poderes, ¿y tú? Dijo Mei. Ahora él era el fuerte en el ring y podía hacer lo que quisiera y no había nadie que pudiera hacer nada al respecto. Dime una vez que haya sido injusto. He sido el hombre fuerte durante algún tiempo y hay muchas cosas que he hecho. ¿Me has visto abusar de mi poder y obligar a la gente a arrodillarse ante mí? ¿He hecho algo malo para que alguien me acuse de hacerlo? Los ojos de Naruto miraron directamente a la Mizukage mientras esperaba su respuesta. Mei no podía decir que Naruto había abusado de sus poderes o había hecho algo injusto. Tal como él lo hizo, lo que le hizo a Konoha era algo que esas personas le habrían hecho a él, por lo que el sentimiento era mutuo. En toda su vida, Naruto no ha sido amigo del mal, ni ha atacado a nadie solo por hacerlo. Si se trata de los bijus, entonces se lo explicó y tampoco mató a nadie mientras lo hacía. Incapaz de señalar con el dedo a alguien, Mei dijo algo más. ¿Crees que hiciste bien en destruir Konoha y crees que no puedes hacer nada malo? Si él pensaba que no podía hacer nada malo, entonces habría serios problemas. Podía hacer cosas malas y siempre encontrar una razón para justificarse. Los humanos son incapaces de hacer lo correcto siempre. De vez en cuando se toma una decisión equivocada. Lo importante es admitir que uno se equivocó. Se convierte en un problema cuando uno se niega a aceptar que se equivocó. Las personas tienen un orgullo que desean proteger por todos los medios, pero cuando alguien se equivoca, el orgullo debe ser tragado. Es entonces cuando las personas pueden seguir adelante, respondió Naruto a la primera pregunta de Mei, pero también cubrió la primera. Sin embargo, no admitió si podía hacer algo mal o no. Simplemente afirmó que los humanos eran incapaces de vivir la perfección. Lo que el Mizukage no sabía era que Naruto no era humano. Solo le había dado una respuesta que era adecuada para un humano. Antes de que Mei pudiera hablar, Naruto habló de nuevo. ¿Estás satisfecha ahora, Mei? Le preguntó el sabio de cabello negro a la mujer que tenía delante en voz baja. Si era posible, no deseaba tener ningún malentendido con esta mujer. Sin embargo, si no se podía evitar, entonces no se podía evitar. Lo aceptaría. Mei guardó silencio mientras ordenaba sus pensamientos. Sí, él no había hecho nada que pudiera considerarse malvado, pero no creía que destruir Konoha solucionaría nada. Solo causaría más problemas para él y el imperio. ¿Sabes que esa gente seguirá odiándote ahora, y ahora te odiará más que nunca? La única diferencia es que esta vez, señalarán la destrucción que dejaste en Konoha y justificarán su odio hacia ti. Su odio hacia ti no ha sido limpiado. No, solo lo has empeorado. Estoy consciente de esto, Mizukage. No soy un niño que no considera las consecuencias de sus acciones. ¿Crees que simplemente me desperté un día y decidí destruir Konoha? Si bien su odio hacia mí aún permanece, no me afecta en lo más mínimo. ¿Cómo? Puedo continuar viviendo mi vida como lo he estado haciendo, pero si eligen continuar con su odio, serán ellos los que estarán amargados y miserables hasta que mueran, respondió Naruto con calma. No le importaba si lo odiaban o no. Se aseguró de que entendieran su dolor y que supieran que si hacían algo malo, serían castigados. Sí, la aldea destruida siempre les recordaría sus pecados. La mirarían desde lejos como el resultado de su injusticia. Sí, sé que no te afectará, pero esto no le hace ningún bien al mundo shinobi en absoluto, dijo Mei sacudiendo la cabeza. En este momento el mundo no sabe por qué destruí Konoha, pero algunos ya sospechan la razón, dijo Naruto antes de mencionar algo. Debo recordarles que no todos quedaron atrapados en el fuego cruzado. No todos estaban allí cuando destruí Konoha. Solo la basura que se negó a admitir que en realidad era basura sobrevivió a la destrucción de Konoha. Mei asintió. Ya lo sospechaba porque hablas tanto de ser justo. Aunque admito que lo fuiste en todo esto, pensé que tal vez no involucraste ni siquiera a aquellos que no eran basura. ¿Dónde están los demás? Están en la nueva aldea que construí para ellos. Les dije exactamente lo que pasó. A pesar de ser yo quien destruyó Konoha, les dije a estas personas antes de hacer lo que hice que si Konoha era destruida o no dependía de la decisión de la basura. Estas buenas personas sabían y entendían lo que quería decir con eso, afirmó Naruto, sabiendo que el Mizukage preguntaría al respecto. Entonces, si la basura hubiera aceptado y admitido que estaban equivocados, Konoha no habría sido destruida, ¿es eso lo que estás diciendo? Sí, respondió Naruto. Le dije eso a la gente buena antes de enfrentarme a la basura. Naruto se levantó de su trono y caminó hacia Mei. Te voy a mostrar la nueva Konoha y después de eso te enviaré con Gaara para que puedas explicarle las cosas, ¿tienes algún problema con eso? Mei negó con la cabeza. Entiendo tus acciones, pero desearía que hubieras hecho las cosas de otra manera. Si veo esta nueva Konoha, mi corazón dejará de preocuparse tanto y hablar con Gaara aclarará mi mente, sonrío Mei con tristeza. Gracias, dijo. MMM. No estaba segura de que me explicarías las cosas cuando llegué aquí, y admito que pensé que tal vez lo hiciste solo para destruir. Hablar contigo me ha aclarado algunos de los pensamientos y me ha demostrado algo sobre ti. ¿Qué es? No eres tan mala persona, dijo. Los sometiste a pruebas para que comprendieran tu dolor. Si fueras tan mala persona, no te habrías molestado en intentar que comprendieran tu dolor. Los habrías destruido sin darles la oportunidad de arrepentirse. Mei se alegró de que hubiera resultado así. Le habría dolido el corazón si hubiera resultado ser una persona de corazón frío y sin compasión. Habían tenido un buen comienzo con el Consejo Imperial y Naruto había reunido a algunas buenas personas con las que estaba feliz de trabajar. Quería continuar en ese camino que habían comenzado. Naruto miró a la mujer por un momento antes de pasar junto a ella. Me alegra que tengas esa comprensión y hayas llegado a esa conclusión. Se hacen y se dicen muchas cosas y acciones porque la gente carece de la comprensión adecuada. Pero cuando nos entendemos, podemos comunicarnos bien y el camino a seguir está allanado. Dijo. Ahora sígueme, Kumogakure en toda su vida, ahí siempre ha sido capaz de resolver problemas o al menos encontrar una solución sólida para resolver todos los problemas a los que se enfrentaba. Sí, como Yondaime Raikage, tenía la responsabilidad de defender y vencer todos los problemas que amenazaban la seguridad de su aldea. Su padre le había dejado el yugo para que lo llevara, por lo que había estado haciendo un buen trabajo para garantizar que la aldea que tanto amaba estuviera protegida y segura. Esta vez, se le presentó una montaña. Una montaña que no sabía si era un obstáculo o algo que se le puso delante para bloquear a los enemigos. Ahí no sabía si escalar la montaña le traería algunas cosas del otro lado para que las viera. La situación que tenía ante él era un gran rompecabezas y ni siquiera sabía qué pieza debía dar el primer paso en el tablero. La destrucción de Konoha no le preocupaba mucho, pero le preocupaba más si el rastro de destrucción también conduciría a su aldea. Si Naruto podía hacerlo en la aldea en la que antes era un shinobi, ¿qué le impedía ir hacia su propia aldea? Naturalmente, ahí estaba más preocupado por la seguridad de su propia aldea que por el estado de Konoha. Se decía que el estado de la antigua gran aldea era patético y que era poco probable que se mantuviera donde antes estaba. Su mensajero le había dado una imagen clara del estado de la aldea. Solo había señales de que había tenido lugar una gran batalla, no un espacio donde alguna vez estuvo una aldea. Ahí supuso que esto fue causado por el monstruoso meteorito que cayó sobre ella. También hubo noticias de que el Godaime Okage y muchos más de los más fuertes de la aldea aún no habían sido vistos desde que la aldea fue destruida. Ahí encontró extraño que shinobi como Sasuke, Hiraiya y Kakashi simplemente desaparecieran así. No sería una sorpresa si Naruto matara porque los veía como amenazas. Pero de alguna manera, Ain no pensó que estaban muertos. No, tenía un presentimiento dentro de su corazón de que todavía estaban vivos. Se decía que los aldeanos que habían quedado abandonados tras la destrucción de la antigua gran aldea se desplazaban por la Nación del Fuego en busca de sus seres queridos y familias. Corría el rumor de que no todos estaban presentes cuando la aldea fue destruida. Sospechaba que ese era el caso, ya que explicaría la desaparición de los Samin. Sin embargo, con esta información surgió una pregunta. ¿Dónde estaban si todavía estaban vivos? Los que se quedaron en la destruida Konoha no se preguntaban mucho sobre lo que había sucedido en realidad. Sin embargo, dada la poca información que había recibido, Ai había llegado a la conclusión de que la destrucción de Konoha tenía algo que ver con la vida de Naruto como Hinchuriki. Tal vez era una venganza por haberlo hecho pasar por un infierno. De ser así, eso alivió algunas de sus preocupaciones. Suspirando, Ai se levantó de detrás de su escritorio. Los demás deberían estar en el campo de entrenamiento para el entrenamiento que habían estado haciendo en las afueras de la aldea. Desde su vergonzosa derrota ante Uchiha Madara con los otros Kages, había retomado su entrenamiento para mejorar su velocidad y poder de asalto en general. Su velocidad y fuerza parecían no ser nada cuando se enfrentaba a un hombre como Madara, y si iba a enfrentarse a Naruto, tendría que mejorar. El Raikage aún no sabía el destino del famoso Uchiha. Parecía que simplemente había desaparecido de la faz de la tierra. Naruto posiblemente tenía todas las respuestas. Cuando Ai llegó a su campo de entrenamiento privado, encontró a Darui, C, Samui, B y Yujito ya en medio de todo. Los cinco crearon un grupo realmente fuerte, que era peligroso para cualquier enemigo. Si fuera un momento así, cuando el infame Akatsuki todavía andaba suelto, haría que este grupo se ocupara de ellos. C, al ser un sensor, se dio cuenta rápidamente de que el Raikage llegaba al entrenamiento. Lo estábamos esperando, Raikage-sama, dijo, llamando la atención de los demás, quienes a su vez miraron al hombre musculoso que se acercaba después de que esas palabras salieron de su boca. Estaba ocupado en la oficina, respondió Ai cuando llegó al grupo. Se quedó quieto frente a ellos, mirando de un lado a otro a cada uno de ellos. Parecía que ya llevaban allí un rato, a juzgar por el sudor que les cubría todo el cuerpo. B había esperado otra respuesta distinta a la que le dio su hermano. El tono que utilizó el Raikage lo preocupó y solo le demostró que algo le molestaba. Como aquí confiaban el uno en el otro, decidió preguntar qué le pasaba porque no veía nada malo. ¿Te preocupa algo, hermano? Aya sintió, mirando hacia el cielo. Este asunto de la destrucción de Konoha y Naruto me está molestando. Realmente no sé qué pensar al respecto. Todavía estoy enojada con Naruto por llevarse a los bijus, pero aún queda por ver si es una amenaza que pondrá en peligro nuestra seguridad. B asintió. Aunque no estaba nada feliz por haber perdido a su compañero de toda la vida, no creía que el emperador fuera una persona tan mala como para venir un día aquí a destruir su aldea por capricho. No, con todo lo que había oído sobre el hombre, no haría nada así. A menos que lo amenazaran, era poco probable que el emperador viniera aquí a atacar. El hecho de que él y Yujito hubieran sobrevivido significaba que había mucho más en ese hombre. Todavía no ha amenazado abiertamente a Kumo y durante el tiempo que capturó a Chibi, dijo que solo estaba interesado en los bijus y que no estaba interesado ni ansioso por pelear con nosotros debido a su caza de los bijus, dijo B en voz baja. También está esa tontería de que los bijus no pertenecen a nadie y su deseo de asegurarse de que nadie vuelva a convertirse en Hinchuriki. También dijo algo sobre no querer que los bijus sean utilizados como armas e igualadores de poder dentro de las naciones elementales, dijo Yujito expresando sus propios pensamientos. Con todo lo que había visto, podía decir que el Uchiha no iba a venir a esta aldea con la intención de asediarla. No, ella creía que él no haría nada de ese tipo a menos que Kumogakura decidiera atacarlo, y Samui creía lo mismo. Yujito tenía la sensación de que si venía de Samui, entonces tenía que ser verdad. Por supuesto, no podía decir directamente que el emperador no iba a venir a la aldea a destruir y que la destrucción no era algo que le diera alegría. En todo caso, a él le gustaba manejar los asuntos sin destruir cosas en estos días, a diferencia de entonces. Su percepción de Naruto era bastante diferente a la de todos, y en ese momento era frustrante que no pudiera hacer nada tangible para que estos otros vieran lo que ella y Samui veían en él. No entiendo mucho todo eso, dijo C sacudiendo la cabeza. Ya había oído todo lo que pasó cuando Naruto tomó los bijus, pero las cosas eran demasiado complejas y bastante difíciles de manejar. Dice que no quiere causarnos problemas, pero sus acciones son contrarias a eso. Aya sintió, estando de acuerdo con C independientemente de cómo lo mires y cómo lo exprese, atacó a dos de mis shinobi y tomó bijus que pertenecían a esta aldea. Aunque trajo a B y Yujito de vuelta a la vida, las acciones no pueden excusarse. El ataque fue contra la fuerza militar de Kumo, y con la pérdida de nuestros bijus, nuestra fuerza militar ha disminuido. Aunque el emperador del reino imperial pudiera decir que los bijus no pertenecían a ninguno de ellos y que no les correspondía reclamarlos, era simplemente una cuestión de su propia opinión. Otros antes que ellos habían luchado, y algunos de ellos incluso habían muerto luchando para traer a Matatabi y a Chibi a la aldea como sus armas, un hombre no podía simplemente arrebatárselo todo, especialmente cuando tenía un país propio que dirigir. Aya ni siquiera estaba seguro de para qué quería usar a los bijus, y no había forma de saber si algún día se volvería loco y los enviaría a buscarlos para destruirlos. Nada estaba claro en todo esto, y el raikage odiaba admitir que tal vez hablar con Naruto pintaría un panorama claro para todos. También están sus acciones en la cumbre de los Kage, añadió Daru y con estas palabras. ¿Cómo podría olvidarlo? Había estado allí ese día cuando el Uchiha apareció después de que el infame Madara ya hubiera hecho notar su presencia. Aya sintió. En cualquier caso, tenemos que estar preparados para lo que venga. Si Naruto viene a por nosotros, tendremos que estar listos para lidiar con él y todavía no sabemos qué le ha pasado a Madara. Samui suspiró mientras aclaraba sus pensamientos. Naruto le había dicho que no tenía ningún interés en una guerra con Iwagakure y Kumogakure. Sin embargo, le había dicho que si no se podía evitar y si estas dos aldeas llevaban las cosas demasiado lejos, él actuaría. Samui sabía bien cómo actuaría. Era una destrucción segura. Aparte de tomar los bijus y el incidente en la cumbre de los Kage, Naruto no ha hecho nada para amenazar a Kumogakure. No ha dicho que haya tenido problemas con nosotros o algo preocupante en el pasado. También debes recordar que el incidente con los Kages también afectó a los Kages que están aliados con su propio país. Lo mismo se puede decir de los bijus. No solo tomó bijus de sus enemigos, también tomó bijus de sus aliados. Además, no hubo muertes en todos estos incidentes, expresó la rubia sus propios pensamientos. Aino estaba en desacuerdo con Samui. Lo sé, y eso hace que sea una situación compleja de manejar. Sin embargo, el Raikage no tenía la intención de comprender las razones de Naruto para atacar a su hermano y a Yujito. No, cualquier ataque a su hermano era personal, aunque él, ve, no fuera asesinado. ¿Hablaste con el Tsuchikage y Konoha sobre una manera de lidiar con él, que discutieron entonces? Preguntó C. El contenido de tal reunión no fue revelado a nadie. Hasta ahora, el Raikage se había guardado todo para sí mismo. La cuarta sombra del relámpago suspiró. Bueno, supongo que no se puede evitar, dijo en voz baja. Habíamos decidido reunir a nuestros mejores Shinobi y combinarlos con el objetivo principal de eliminar tanto a Madara como a Naruto. Ustedes iban a estar en ese grupo, y Konoha iba a entregar a Jiraiya, Uchiha Sasuke, Maito Gai y Ataque Kakashi. Pero las circunstancias han cambiado ahora. El equipo de Konoha está desaparecido e incluso si estuvieran allí, Konoha se concentraría en reconstruir en lugar de luchar. Suponiendo que estén muertos, Kumo e Iwa tendrán que volver a discutir el asunto. Independientemente de cómo lo mires, el equipo se vio considerablemente reforzado por el equipo de asalto de Konoha, razonoce esto es lo que he estado pensando. Pero no he escuchado nada de Onoki, dijo ahí con cansancio. Todo esto estaba sobrecargando su mente de pensamientos que debía procesar segundo a segundo. Esto quedaría claro si el propio Naruto estuviera aquí, dijo Yujito. Sin embargo, estaba segura de que en el momento en que apareciera, el Raikage se abalanzaría sobre él con la intención de, tal vez, acabar con su vida. Ahí resopló. Dudo que se muestre aquí después de todo. Probablemente se esté escondiendo en su palacio celestial, el tono había tomado un nuevo giro del cansancio a uno mezclado con ira y frustraciones. Como si hubiera estado allí todo el tiempo, Naruto habló con naturalidad, de pie sobre una pequeña roca, lejos del grupo. ¿Quién me metería miedo para que tuviera que esconderme? ¿Tú, Konoha, y Wagakure? No te engañes, Raikage. Todos los ojos se fijaron en él rápidamente. Ni siquiera habían percibido su presencia y lo único que los alertó de su presencia fue su voz. A pesar de su nueva apariencia, ahí no podía confundir esa voz. Era él, y no necesitaba una invitación para abalanzarse sobre el sabio de cabello negro. Su armadura de relámpago se activó en un abrir y cerrar de ojos antes de que despegara. Naruto simplemente observó mientras el Raikage se abalanzaba sobre él. Era predecible. Sabía que el hombre lo atacaría una vez que apareciera aquí. Suspirando, Naruto extendió su mano derecha. Ahí lanzó su puño derecho directamente hacia el sabio de cabello negro a gran velocidad con la intención de destrozarle la caja torácica de un solo golpe. Sin embargo, Naruto atrapó el golpe con su mano derecha sin siquiera pestañear, a pesar de que el hombre apareció borroso. Antes de que Ai pudiera tomar represalias, la mano izquierda de Naruto estaba peligrosamente cerca de su cuello. Sabía un solo movimiento, no hagan ninguna tontería. No he venido aquí a pelear y además, con mi poder actual, ustedes son solo niños para mí. No bailo con niños, los golpeo, dijo Naruto mirando al grupo que estaba con Ai. Parecían listos para entrar en la pelea, y él no quería darles una paliza. Déjame ir, bastardo, gruñó Ai mirando fijamente a Naruto. Podía intentar luchar, pero en el momento en que Naruto atrapó su mano derecha, su movilidad se apagó, ni siquiera pudo moverse lo más mínimo y su armadura de relámpago simplemente se apagó. También podía sentir que su chakra lo abandonaba. A veces actúas como un mocoso inmaduro, Ai. Qué tontería de tu parte atacar a alguien sin siquiera pensar. Puedo matarte ahora mismo por tu estupidez. Incluso estos niños han crecido mucho mejor que tú, saben cuándo atacar y cuándo no. Pero como has permitido que tus pequeñas emociones nublen tu pensamiento, simplemente te abalanzaste sobre mí, ¿eres estúpido? Ai se sintió como si fuera un niño de 6 años al que regañaban. Y el hecho de que Naruto todavía estuviera sosteniendo su mano con firmeza no lo hizo sentir mejor. Sin palabras para decir, simplemente gruñó en respuesta. ¿Debería darte una bofetada? ¿Debería romperte la mano o ambas piernas por esta acción imprudente? ¿Dime, cómo debería castigarte? Preguntó Naruto en voz baja, mientras su agarre sobre Ai se hacía más fuerte a cada segundo. C no podía creer lo que sus sentidos le estaban comunicando a su cerebro. El mero hecho de recibirlo fue suficiente para apagar sus otros sentidos y hacerlo caer de rodillas, con el cuerpo temblando y el sudor saliendo a borbotones. A su mente le resultó difícil comprender lo que había sentido y se había apagado varias veces solo para darle sentido. Era imposible. Imposible. El poder que percibía era suficiente para llenar el mundo entero y aún no podía imaginar sus límites. Era como si no tuviera fin y el chakra de Ai era como una gota en un mar comparado con el que poseía Naruto. Era como si fuera uno con la naturaleza, porque estaba en todas partes. En cierto sentido, tenía razón, para él eran hijos en términos de poder. Samui sacudió la cabeza mientras observaba a C podía adivinar que el poder de Naruto era causado por sus sentidos enloquecidos después de intentar medir sus límites. Había cosas que no se podían medir, y una de ellas era el poder de Naruto. Él le había dicho que, además del chakra inconmensurable que contenía, todavía controlaba todo el chakra natural. Eso significaba que el chakra que fluía dentro de la naturaleza también era parte de él. Quizás por eso se autodenominaba una fuerza de la naturaleza. ¿Estás bien? Preguntó B colocando una mano reconfortante sobre el hombro derecho de C. El sensor se recuperó bien de su desmayo y asintió con la cabeza hacia B, pero permaneció en el suelo. Naruto soltó la mano de Ai. Sin embargo, le dio una bofetada en la cara con la palma de la mano. La bofetada tuvo suficiente fuerza para enviar a Ai volando hacia su shinobi. La próxima vez te romperé las piernas si haces algo infantil como esto. Eres un kage, tonto, empieza a actuar como uno y dejarás de avergonzarte frente a tus hijos. Semejante imprudencia no es propia de un kage. Ai volvió a gruñir cuando recuperó la compostura. Era un poco vergonzoso que le dieran una bofetada y le dieran un sermón así, pero no permitió que eso le afectara. ¿Qué quieres? Preguntó con un gruñido bajo. Lo primero es lo primero, respondió Naruto en voz baja. Una de las ocho esferas que se encontraba detrás de él se separó de la formación y desapareció detrás de Naruto en la montaña que estaba detrás de él. No había civilización en la zona, por eso la había elegido. Después de unos momentos de silencio, una gran explosión se sacudió muy por detrás de Naruto, donde había desaparecido la bola negra. La gran explosión fue bastante aterradora. A pesar de estar muy lejos de ellos, todavía sentían sus temblores desde donde estaban. Una gran nube de escombros se formó como un hongo y ahí estaba seguro de que la gente de la aldea podía verla. Después de unos momentos, la montaña sin ver de que alguna vez estuvo allí desapareció. Aunque no podían verla, había un gran cráter donde alguna vez estuvo la montaña. Ai se sintió aliviado de que la explosión no se produjera en su aldea. El resultado habría sido catastrófico si hubiera sido así. Naruto ni siquiera se molestó en mirar su obra. Su mirada se posó en el raikaje antes de hablar. Vine aquí para advertirte. Si dejo caer tres de estas bolas en kumo, pueden convertir la aldea en cenizas y ni siquiera me drenarán el chakra. Ai entrecerró los ojos. ¿Estás amenazando a mi aldea? Naruto negó con la cabeza. Interprétalo como quieras, pero te digo que no tengo ninguna pelea contigo. No deseo destruir Kumogakure ya que no me ha hecho nada. Sin embargo, si insistes y continúas buscando la guerra conmigo, si tus shinobi entran a mi país con la intención de hacer cualquier tipo de daño, no mostraré piedad. Ai apretó los dientes y miró peligrosamente a Naruto. Naruto ¿Estás usando la pequeña explosión para infundirnos miedo y así poder inclinarnos ante ti? Naruto miró ai fijamente antes de sacudir la cabeza. No tienes remedio. Deberías haber aprendido lo suficiente sobre mi para saber que no hago insinuaciones sutiles. Si quisiera que te arrodillases y te convirtieras en mi mascota, te lo habría dicho. Sin embargo, has permitido que tus pensamientos salvajes se imaginaran una imagen tan ignorante de mi. Si, es la ignorancia la que te hace decir palabras tan tontas. Una regla shinobi es que debes conocer a tu enemigo, me consideras como tal, pero no has aprendido nada de mi. ¿De verdad eres un kage? Solo toleraré hasta cierto punto tus palabras, muchacho. Humanos, Naruto sacudió la cabeza levemente. ¿Siempre deben asumir lo peor? La pequeña explosión fue solo una exhibición para mostrarles un poco de mi poder. Son niños emocionales propensos a actuar precipitadamente cuando la situación se presenta. Si les dijera que soy lo suficientemente poderoso como para destruir su aldea, no lo habrían creído. Es por eso que decidí mostrarles un poco de mi poder. Pueden decir que estoy usando el miedo para controlarlos, entonces ¿qué pasa? No te estoy ordenando que seas mi perro, ni he amenazado a tu aldea ni he matado a uno de tus shinobi. Solo he tomado bijus que no te pertenecían para empezar, pero sigues conspirando para matarme. No puedes matarme y yo no deseo matarte ni destruirte. Lo repetiré de nuevo, solo te estoy advirtiendo que te mantengas alejado de mi país. ¿Esas palabras son lo suficientemente claras para atravesar tu duro cráneo? Ahí no respondió. Estaba demasiado furioso como para decir algo, así que ve habló por su parte. ¿Estás diciendo que no atacarás nuestra aldea si no te atacamos a ti y que deberíamos dejar pasar el hecho de que tomaste nuestros bijus sin castigo? Diré esto. Solo porque te llevaste bien con Achibin no significa que él era tuyo, solo porque Kumo lo capturó no te pertenecía. Los bijus no pertenecían a los humanos, y no voy a compensarlos por tomarlos. Lo diré una vez más, no tengo ningún interés en esclavizarlos ni obligarlos a cumplir mis órdenes, pero si amenazan la seguridad de mi país atacándolo, les haré cosas horribles, Naruto se alejó del grupo. Iwa está enviando a alguien a mi país para resolver las cosas diplomáticamente. Ella será escuchada y regresará a su aldea con palabras que evitarán que Onoki haga algo tonto. Te he hablado, si no escuchas, entonces acabaré contigo y no volveré a repetir mis palabras. Naruto desapareció después de que esas palabras salieron de su boca. ¿Qué haremos, hermano? Killer B le preguntó al furioso Raikage. La decisión que Aya habría tomado después de esto era reunir sus fuerzas y dirigirse hacia el arroz para destruirlo, pero esa no sería una elección racional. Hablaré con el consejo y escucharé lo que tienen que decir, y escucharé lo que Iwa hará después de recibir noticias suyas. Samui suspiró cansadamente y miró al cielo. Espero que tome una decisión que sea buena para la aldea, Raikage-sama, pensó. Konoha pensar que Naruto destruiría Konoha y la dejaría en ruinas, no, ni siquiera había rastro de los edificios que habían construido a lo largo de los años. Todo había sido aplastado por el monstruoso meteorito que cayó sobre su antigua aldea. El tipo de poder capaz de destruir todo por sí solo era algo que Tsunade temía. Nunca había sentido tanta ira como la que cayó sobre sus hombros cuando vio la destrucción que había causado en la aldea que fundó su abuelo. Ella no era la única que estaba furiosa por lo que hizo Naruto. La ira hacia el rubio era el sentimiento mutuo que tenían por el emperador del reino del arroz. Aquellos que habían tenido la mala suerte de ser quemados y aplastados cuando destruyó la antigua Konoha eran los que albergaban mucha más ira que los demás. No era que Tsunade pudiera culparlos por sentir la furia justificada que sentían. Si existieran cosas como los dioses, entonces todos estarían de rodillas rezándole a su dios para que castigara al demonio que había en Naruto. Algo que calmaría sus almas sería verlo morir ante sus ojos. No todos estaban enojados con Naruto, algunas de las personas que habían quedado en Konoha no estaban tan enojadas con el ex Hinchuriki rubio del zorro demonio de nueve colas. De hecho, parecían humildes y mucho más tranquilos que cualquiera que estuviera furioso por lo que había sucedido. A Tsunade le pareció ridículo que los hubieran obligado a salir de Konoha porque Naruto lo había dicho. Ella lo recordaba muy bien cuando él les contó sobre eso. Retroceso un grupo de personas de Konoha se reunieron en un bulto mirando el segundo lugar al que los habían llevado. Al principio, los sacaron de su amado hogar de Konohagakure no Sato y los llevaron a otra dimensión, a la de los Noshinobi, era solo otro lugar. No pasaron mucho tiempo allí, los enviaron a este segundo lugar en el que estaban ahora. Los que salieron corriendo de los muros de Konoha sabían que no estaba lejos de donde se encontraba su aldea. No fue una sorpresa ni una sorpresa saber quién los había estado teletransportando y les habían dicho que lo más probable era que su hogar fuera destruido por ese hombre. Se lo dijo con cara seria. Dependiendo de las respuestas que me den las personas que no están aquí con ustedes, destruiré Konoha, los mataré a todos o los dejaré en paz. Si así lo elijo, puedo hacer ambas cosas, destruir Konoha y matarlos, pero para ser justos haré una cosa. Si se convierten en lo que deseo, regresarán a sus hogares sanos y salvos. Esas fueron las palabras que Naruto les había dicho a todos una vez que fueron llevados a la otra dimensión, un lugar que estaba vacío de cualquier forma de vida. Por supuesto, no les había agradado escuchar que su hogar podría ser destruido y algunos le habían expresado sus pensamientos en voz alta. ¿Por qué estamos solos aquí y los demás se quedan en el pueblo? Naruto había respondido con una respuesta simple que nos sorprendió a todos. La mayoría de la gente ya lo sospechaba. Estás aquí porque eres soportable ante mi vista. Aquellos que se quedaron en la aldea son aquellos que están llenos de odio mezquino hacia mí y son responsables de mi sufrimiento cuando era aún más joven. Después de que se pronunciaron esas palabras, muchos expresaron sus pensamientos y preocupaciones por sus seres queridos, y se lanzaron súplicas para que Naruto reconsiderara sus opciones, pero el emperador se había negado a escuchar nada de eso. Los había silenciado con sus últimas palabras antes de desaparecer de su presencia. Si mueren o Konoha es destruida, será por la respuesta que me dieron. Incluso existe la posibilidad de que no los maten y destruya Konoha. Esta es una oportunidad que hará que todos regresen con sus seres queridos y sus hogares. Solo para que quede claro, les diré esto. La razón por la que Konoha será destruida es porque esas personas se negarán a reconocer que lo que hicieron estuvo mal. Si estás aquí y solías odiarme por el Kyuubi, entonces significa que en el fondo de tu corazón, te has dado cuenta de que te equivocaste al hacer lo que hiciste y que lo lamentas de verdad. Aquellos que se enfrentarán al juicio serán aquellos que se nieguen a aceptar que se equivocaron. Si Konoha es destruida, será porque les mostré mi dolor y ellos se negaron a comprender y admitir que no tenían derecho a hacer lo que hicieron. Después de escuchar esto, ¿puedes decir que esto es venganza o que no estoy siendo justo? La destrucción de Konoha está en manos de esos tontos que se quedaron atrás. Será su elección la que decidirá el destino de Konoha. Todos temieron lo peor cuando Naruto pronunció esas palabras. Sabían que aquellos que todavía lo odiaban no iban a cambiar, y entre admitir sus faltas y mantenerse firmes en su orgullo, elegirían su orgullo. Si lo hacían, eso sellaría el destino de Konoha y nadie tenía ninguna duda de que Naruto hablaba en serio y destruiría Konoha. Tenían dos opciones si Konoha iba a ser destruida, odiar a Naruto por ello odiar a aquellos que elegían permanecer tontos y mantener su odio por encima de todas las cosas. Naruto había dejado las cosas claras para que lo entendieran claramente. Tenía el poder de destruir Konoha, pero no estaba dispuesto a hacerlo. No buscaba vengarse de nadie que le hiciera daño. Solo quería que entendieran y admitieran que estaban equivocados. Si se negaban a admitir que estaban equivocados, entonces se vería obligado a destruir Konoha. Los que estaban en la dimensión de Naruto comprendían perfectamente que estaba mal odiar a Naruto por el Kyuubi, y también querían que los demás tuvieran la misma mentalidad que ellos. Sin embargo, eso no significaba que estuvieran de acuerdo con los métodos de Naruto. Lo que si llegaron a entender es que Naruto no buscaba venganza, sino que solo quería que admitieran sus faltas y aprendieran a ser humildes. Si hubiera sido por venganza, muchas más personas habrían quedado abandonadas en Konoha. Ahora, casi la mitad de la población de la aldea estaba aquí, en esta dimensión. Después de minutos de puro pavor, finalmente fueron transportados a otro lugar, fuera de la dimensión. Los trajeron a este lugar, su nueva aldea como la llamó Naruto. Justo ante sus ojos, Naruto niveló el suelo, creando un terreno despejado. Un gran muro brotó del suelo y rodeó el terreno despejado que Naruto había creado. Todos se conformaron con observarlo mientras avanzaba para crear una montaña. Allí mismo, creó el monumento a lo Kage con los rostros de los Kages anteriores. Después de eso, se paró en el centro del terreno. Sus manos tocaron el suelo y la tierra tembló en ese momento. Las casas comenzaron a brotar del suelo en diferentes tamaños y formaciones. En las afueras de la aldea, se formó otro bosque como el campo de entrenamiento 44 y se formaron algunos arroyos de agua dentro de las paredes de su nueva aldea. Habían visto a Kami crear una aldea ante sus ojos en tan solo unos minutos. Si no fuera por los sentimientos encontrados, su asombro por sus habilidades se habría expresado en palabras. Esta era simplemente la creación en su nivel más alto, el uso de Mokutón, tierra y suitón estaba en su nivel más alto. Este no era el trabajo de un simple mortal, sino el trabajo de un dios. Su asombro les había impedido cuestionar todo lo que estaba haciendo. El hecho de que estuviera creando una nueva aldea significaba que o bien Konoha sería destruida o sus compañeros aldeanos serían asesinados por él. Pero el solo hecho de verlo trabajar en silencio con una mirada concentrada en su rostro hizo que se conformaran con observarlo y hacer preguntas después. Después de haber completado todo, tomó el aire para contemplar el pueblo que había creado y pareció maravillarse de su trabajo. Tsunade había reunido sus pensamientos después de eso para interrogar al emperador mientras aún estaba agrupada con el resto de los aldeanos que fueron sacados de Konoha. ¿Cuál es el significado de esto, Naruto? La respuesta era claramente obvia, pero parecía la pregunta correcta que debía hacerse en ese momento. No había nada más que la Okage pudiera pensar. Todo la estaba abrumando como una inundación causada por un tsunami. Todo esto era sorprendente e impactante, y puso sus pensamientos en desorden. Ella no era la única que tenía pensamientos complicados rebotando en su cabeza. Otros también se enfrentaban a lo mismo. Shikamaru miró al emperador con atención. Tenía la sensación de que entendía todo demasiado bien. Las respuestas le fueron dadas en blanco y negro, y él podía verlas perfectamente. Las palabras anteriores de Naruto habían pintado una imagen visible dentro de su mente. Cualquiera que tuviera suficiente cerebro para entender esas palabras y sus acciones podría concluir lo que todo eso significaba. Los Nara comprendieron que Naruto se había quedado en Konoha solo porque pensaba que cambiarían. Odiaba a los aldeanos y eso no se lo ocultaba a nadie. Lo que empeoraba las cosas era que nadie encontraba el coraje para ir ante él y disculparse por lo que le habían hecho. Una disculpa era lo mínimo que podían hacer y Naruto la habría aceptado. Pero esas personas aún no podían hacerlo, se negaban a admitir sus errores. Shikamaru lo entendió perfectamente. Naruto solo quería que admitieran que eran humanos despreciables que le habían hecho daño. Por supuesto, eso era absolutamente cierto. Eran humanos despreciables que le habían hecho daño debido a su odio. Aún así, se negaron a tragarse su orgullo y admitirlo. Esta negativa llevó a Naruto a hacer lo que hizo. Tal vez Shikamaru comprendía las acciones del emperador mejor que nadie dentro de esta aldea. Como lo comprendía, no le guardaba rencor. Este es vuestro nuevo hogar. Lo construí para vosotros. No sería justo que os dejara sin hogar por la basura que dejé en la destrucción del antiguo pueblo. Como no tengo problemas con vosotros, he reservado esta tierra para vosotros. Lo que he hecho es suficiente y no haré nada más. Aún tenéis las riquezas que teníais cuando vivíais en el antiguo pueblo. Entonces esto significa que has destruido Konoha y a los demás, sí, he destruido la antigua Konoha. Sin embargo, dejé viva la basura, pero no encontrará este lugar. Durante una semana, mantendré este lugar encerrado dentro de una barrera mientras lo reconstruyes. Nadie sabrá que este nuevo lugar existe hasta que elimine la barrera. La basura deambulará por el mundo, pero será rechazada donde quiera que vaya, afirmó Naruto en tono firme. ¿Es esta su manera de disculparse por destruir nuestro hogar? Gritó uno de los aldeanos. No me malinterpreten. No lamento haber destruido Konoha, simplemente estoy haciendo esto porque es lo correcto. Les dio la espalda a todos antes de decir sus últimas palabras. La antigua Konoha será un recuerdo de pecados, si alguien intenta reconstruirla, la muerte vendrá. Se fue después de esas palabras. Retroceso era realmente impensable pensar que la otrora gran aldea oculta de la hoja alguna vez estuvo aquí. Tsunade no podía creer que había fallado lo suficiente como para ver que la amada aldea que fundó su abuelo fuera llevada a tal estado. De hecho, era cierto, en su estado actual, no podían reconstruir nada y, aparte de eso, Naruto había dado una severa advertencia. Incluso con su advertencia, Tsunade había venido a ver esta aldea. La barrera que los había protegido fue retirada y, por lo tanto, les permitió abandonar su nueva aldea. Primero, ella se quedó adentro para encargarse de las cosas internas. En verdad, a pesar de que habían estado encerrados dentro de una barrera, todos los materiales necesarios para reconstruir estaban disponibles. Tsunade podía adivinar que venían de su antigua aldea. Naruto había dicho que todavía tenían las riquezas que tenían cuando aún vivían dentro de esta antigua gran aldea. Se habían adaptado bien a su nuevo hogar, pero la adaptación era el mayor problema al que se enfrentaban algunos. Sin embargo, los niños lo estaban haciendo bien. No parecía importarles el nuevo paisaje, de hecho, les gustaba más. Había visto a muchos niños corriendo por las nuevas calles, luciendo animados como si nada hubiera sucedido. Con la cantidad de aldeanos que estaban bajo su control dentro de la nueva Konoha, no tendrían problemas, sin embargo, en unas semanas sus riquezas se agotarían pronto y sufrirían si las cosas no se manejaban estratégicamente y no se atraían fondos a la nueva aldea. Las cosas se pondrían mal cuando cazaran a todos los demás que estaban dentro de la aldea cuando fue destruida. Como Naruto lo había dicho, había creado la aldea para la gente buena, la basura no estaba incluida en nada. De todas formas, Tsunade no podía abandonarlos. Había creado un grupo de personas para buscarlos dentro de las fronteras del país del fuego y hasta ahora había conocido a algunos de ellos. Lo cruel eran aquellos que todavía estaban amargados, tenían una extraña marca en la frente y no podían entrar a su nueva aldea. Esta realidad los había golpeado duro y se hizo realidad con las palabras de Naruto cuando dijo que había construido la nueva aldea para la gente buena. Las marcas de su frente no eran visibles hasta que intentaron pasar por las nuevas puertas. Algo así como una pared invisible bloqueaba su entrada. Trajeron a Uniyuga para estudiar la anomalía y descubrieron que había una barrera que no se podía ver a simple vista. La barrera permaneció inactiva, pero se activó cuando las marcas en la basura llegaron a sus inmediaciones. Los que no tenían las marcas entraron en la aldea y se reunieron con sus familias. La decisión que había tomado Tsunade era que aquellos que no pudieran entrar en la aldea construirían sus casas fuera de los muros de sus nuevas aldeas, ya que no podían dejarlas solas. Esta elección permitiría a sus familias que estaban dentro de la nueva aldea mudarse con ellos sin alejarse de la nueva casa. Hiraiya, Kakashi y Tsunade aparecieron detrás de él en la cima del antiguo monumento de locaje en la antigua aldea. Hiraiya fue el primero en hablar. ¿Esto es un desastre, eh? Tsunade asintió. Bueno, al menos lo hemos estado haciendo bien hasta ahora. Pero el pueblo ahora estará dividido en dos secciones, una dentro de los muros y otra fuera de los muros. A medida que los días sigan acumulándose, la gente dentro de los muros simbolizará a los ricos y felices, mientras que los que estén fuera de los muros serán pobres y miserables, dijo Hiraiya mientras caminaba hacia el borde del monumento para contemplar el antiguo y glorioso pueblo de las hojas. Nadie puede ser culpado por esto. Fue su elección la que llevó a esta situación. Algunos aldeanos que también fueron parte de la destrucción pudieron regresar a la nueva aldea, esto solo significa que podrían haber cambiado. Si ese es el caso, entonces todo lo que estos otros tienen que hacer es admitir sus errores, dijo Sasuke con indiferencia. Aunque Naruto tuvo la culpa de haber provocado la situación, esas personas también tuvieron su papel en todo esto. Si hubieran admitido sus errores desde el principio, Konoha no habría sido destruida y no estarían lidiando con una situación como esta. Si hubiera sido decisión de Sasuke, no se habrían molestado en buscar a esos tontos ignorantes. Los dejaría sufrir su destino hasta que se convirtieran en humanos. Puede que sea así, pero no podemos dejarlos sufrir. Aunque no podamos hacer todo por ellos, podemos darles una mano. Siguen siendo uno de nosotros, dijo Kakashi sin mirar a nadie en particular. Tsunade asintió. En cualquier caso, las cosas resultarán tal como Hiraiya ha dicho. Las cosas solo empeorarán a partir de ahora y nos veremos obligados a elegir entre la gente dentro de los muros y la gente fuera de ellos, afirmó el Godaime en un tono sombrío. Al menos nuestras fuerzas siguen siendo numerosas. Aunque la baja moral puede ser el único problema, añadió Kakashi. Hiraiya asintió con la cabeza en señal de acuerdo con Kakashi. Así es. En cualquier caso, he decidido que pasaré mis próximos años enseñando a la nueva generación de Minjutsu. Mi generación se ha vuelto vieja y en unos años no podremos movernos como lo hacemos ahora. Su decisión estuvo influenciada principalmente por lo que Naruto le había dicho, y el Sanin pensó que era la mejor decisión a tomar dado todo lo que les había sucedido. No había mucho que pudiera hacer por su nueva aldea, pero entrenar a sus próximos protectores era lo mínimo que podía hacer. No podía proteger a esta antigua aldea, y entrenaría a la próxima generación para asegurarse de que pudieran proteger su hogar y no sufrir el mismo destino que ellos. Tsunade le sonrió a su ex compañero de equipo. Haré lo mismo que tú, Hiraiya. Mientras tú les enseñas Minjutsu, yo les enseñaré Minjutsu médico a aquellos que son capaces. Quién sabe, tal vez incluso consigamos que Gai les enseñe Taijutsu, dijo Tsunade. ¿Y cuáles son tus responsabilidades como Okage? Preguntó Sasuke. Ya me ocuparé de eso, respondió Tsunade en voz baja. El Okage suspiró. Ajá, parece que, aunque ese maldito Uchiha haya destruido nuestra aldea, vamos a utilizar el mismo sistema de entrenamiento de nuestro shinobi que utiliza su país, es efectivo, dijo Hiraiya. Antes de que Naruto fuera desterrado de Konoha, habían podido obtener información sobre cómo se manejaban algunas cosas en el reino imperial, ya que se suponía que Guren vendría a Konoha y hablaría con ellos sobre una posible alianza. Los shinobi del reino imperial recibían un entrenamiento diferente al de otras aldeas. Su academia shinobi era muy diferente a la de Konoha. A los estudiantes no solo se les enseñaba lo básico dentro de la academia. Los estudiantes se inscribían a partir de los 7 años y durante 2 años se les enseñaba todo lo que enseñaba la academia de Konoha y algo más. Se decía que después de esto, los estudiantes se dividirían en grupos según su especialidad. Luego se les enseñaría todas las artes shinobi durante los siguientes 3 años, y luego podrían graduarse como genis. Bueno, ese era el plan de todas formas. Tsunade asintió. Lo he visto y parece ser el método más eficaz para criar shinobi fuertes. Hizo una pausa y se volvió hacia Kakashi. Esto me lleva al siguiente tema. Kakashi suspiró. Esto es lo que temía. ¿Vas a dejar de ser Okage y convertirme en tu sucesor, no? El Honin había previsto que esto sucediera. Miró a Sasuke. ¿Qué vas a hacer? Sasuke simplemente se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Voy a hablar con Naruto, pero regresaré a Konoha. Solo tengo algunas cosas que resolver con él. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.